Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la mesa redonda sobre oportunidades de inversión en el mercado bursátil español. Y yo creo que hoy, esencialmente lo que tenemos es, bajo mi punto de vista, es suerte. Porque el tema es, yo creo que es interesante. Y además contamos con gente que, en principio y en final, están perfectamente capacitados y son los idóneos, yo diría, para hablar de lo que queremos hablar hoy. Otras veces uno no tiene tanta suerte, pero en este caso es que contamos con la gente perfecta para hablar de oportunidades de inversión en el mercado bursátil español. La segunda cosa rápida a decir es que, el tema planteado, que como es lógico en un título de un foro universitario como este, pues tiene cierto formalismo. Al final, si desnudamos las palabras, lo que viene a decir es, ¿qué hay que comprar hoy en bolsa española? Básicamente, es lo que quiere decir este título. Y lo que sería un éxito de este foro, yo creo que es que, al final de él, las personas que asisten hoy con nosotros a esta mesa redonda, tuvieran al menos claro qué es lo que creen que debe comprar un inversor hoy en bolsa española los cuatro gestores que nos acompañan. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Sabiendo que es un tema extraordinariamente abierto y difícil. Para resolver esto, contamos hoy con la presencia de cuatro gestores de prestigio. En primer lugar, y a la izquierda de la mesa, Iván Martín, director de inversiones de Magallanes Value Investors, de la que también es socio fundador, en más de 15 años de experiencia en gestión, la mayoría de ellos dedicado a bolsa española. Yo creo que otro tema interesante es que hay un común denominador en los cuatro, y es su dedicación durante mucho tiempo a mirar bolsa española. Es decir, yo que procedo del mundo del análisis, me parece que es una suerte contar hoy con gente que lleva 15 años mirando bolsa española, o sea, mirando valores españoles grandes y pequeños, ¿no? Y eso yo creo que los cualifica mucho para hablar de esto. Siguiendo con Iván, el fondo al cual él dedica su tiempo, el fondo Magallanes Iber & Equity, acaba de ser premiado por El Economista como el mejor fondo de renta variable en España 2016. A derecha, Iván, Alfonso de Gregorio, director de gestión de GESConsult desde 2004. Es así mismo socio y consejero de GESConsult, gestora con casi 600 millones de euros bajo gestión, y que a lo largo de estos años ha obtenido numerosos reconocimientos a sus resultados, y quizá por destacar uno de ellos, clasificado como uno de los mejores gestores de Europa por CityWire en los años 2007 y 2012. A su derecha, Fernando Bernal, socio fundador, gestor y consejero de Asset a Valor, Asset Management, desde octubre del año 2015. Su experiencia en el mundo de la gestión es muy dilatada, aunque quizá lo más destacable es su paso por Betusta y posteriormente por Bestinver, a la que se incorpora en 2007. Forma parte de su equipo de gestión hasta diciembre del año 2014. Y finalmente, José Ramón Iturriaga, el más próximo a mí, gestor especializado en renta variable española, de Ava Anteasesores, a la que se incorporó en el año 2005. Invierte en una cartera concentrada en compañías domiciliadas en España, por tanto un foco absoluto en el equity o en la renta variable española. En el año 2014 fue elegido mejor gestor nacional por All Funds Expansión y colabora habitualmente, y quizá por eso pueda ser algo más conocido por los asistentes hoy a este foro, con Onda Cero, Inter Economía y ABC. Por lo tanto, el primer paso era presentar a los... Primero decir para qué estamos aquí, para que quedara, si queréis, un poco más claro cuál es el objeto del foro, y en segundo lugar presentar a los ponentes. Lo que haremos ahora, muy brevemente, es que cada uno de ellos dedique un poco de tiempo a explicar a qué se dedica o cómo ejecuta el trabajo su gestora, en qué proyecto concreto está, o sea, que dedique un poco de tiempo a hablar de, como dijo en su día Paco Umbral, a hablar de su libro, que yo creo que me parece que es algo que puede ser útil, y una vez que hayan terminado pasaremos directamente a desarrollar la mesa redonda, a hablar de los temas que creo que interesan hoy. Con lo cual, o de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, como queráis, empiezas tú, Iván. Venga. Adelante. Oye, pues nada, ¿se me oye bien? Sí. Muchísimas gracias, yo estoy encantado de estar aquí. Primero de todo, gracias a Javier Sanz por ser el alma mater de estos cursos, por lo menos de esta ponencia en la que estamos inmersos esta tarde. A mí me hace mucha ilusión también coincidir con los colegas de profesión, y muy especialmente con Alfredo, porque en esos 15 o 16 años, he de decir que mis orígenes, cuando empezaba a analizar valores para la cartera que gestionaba, me nutría muy mucho de informes que elaboraba Alfredo por aquellos entonces, ¿no? Esto me hace especial ilusión, la verdad. Bueno, Magallanes, en unas pinceladas, nosotros somos una gestora de fondos de inversión, y también gestionamos planes de pensiones, alguna cartera segregada, SICAP, dedicada, única y exclusivamente a gestión de bolsa, solo gestionamos acciones a nivel europeo, dentro de Europa tenemos un compartimento, un producto, el fondo que ha comentado Alfredo, el fondo ibérico, el fondo europeo, el fondo ibérico, y un fondo muy pequeñito, que gestionamos compañías microcaps, en total tenemos unos 1.500 millones bajo gestión, y el denominador común de todos estos fondos es renta variable, con un estilo de gestión que nos caracteriza, que es la inversión en valor, que no es otra cosa que comprar barato, comprar por debajo de lo que para nosotros valen los valores que compramos. Es una sociedad Magallanes independiente, independiente creada, gestionada por sus socios fundadores, la independencia es importante porque te da libertad de pensamiento, y la libertad de pensamiento te lleva a implementar las ideas en las que crees hasta sus últimas consecuencias, es lo que hace especial proyectos independientes. Yo creo que esa es un poco la definición de qué somos y qué hacemos. Alfonso. Pues continúo yo. Como ha dicho Iván, pues muchísimas gracias por habernos invitado. GESConsul es una gestora independiente, al igual que Magallanes, con todas las virtudes que tiene la independencia, es de las más antiguas que hay en España, tenemos más de 30 años de bagaje, en lo que es la industria de fondos. Yo llevo aquí 15 años, me estoy haciendo viejo en GESConsul, y es prácticamente mi primera y única experiencia profesional en el mundo de lo que es la bolsa. Nosotros sí tenemos una gama un poquito más amplia, tenemos cinco fondos, yo creo que todos ellos razonablemente gestionados, sí incluimos fondos de renta fija, quizás aquí el matiz es, bueno, al igual que Iván, obviamente buscamos negocios infravalorados, ineficiencias del mercado, comprar barato, pero teniendo muy en cuenta la macro, la macroergonomía. Si somos de la opinión de que la macroergonomía, como dice nuestra directora comercial, es muy importante, cuando estás jugando una partida, saber el tablero donde estás jugando, esa partida y conocerlo bien. Entonces, sí creemos que la macro, indefectiblemente, la mayoría de valores se acaba filtrando los resultados de los balances. Eso sí que es una variable que tenemos muy en cuenta. ¿Qué más decir? Que lo que te has comentado tú al principio, tenemos unos 600 millones de euros bajo gestión, estamos muy especializados en lo que es renta variable española barra zona euro, y en la parte, como he dicho anteriormente, de renta fija, donde, bueno, creemos que también aportamos bastante valor. También gestionamos planes de pensiones y easy caps. Magnífico. Muy bien, pues buenas tardes a todos también y gracias por la oportunidad. A ver, nosotros, Oaz Valor es una gestora que fundamos también a finales del 2015, es una compañía independiente también, la propiedad de la compañía está en el equipo que lo forman, o sea que básicamente las personas que llevamos la compañía somos los propietarios y eso es también un claro síntoma de independencia de que estamos haciendo lo que queremos y donde expresamos realmente todas nuestras convenciones. Una parte muy importante del equipo que conformamos ahora mismo, Oaz Valor, pues tiene una trayectoria de prácticamente 20 años, que forma, o era parte importante del equipo que formaba antes Bestinberg, que también es una compañía que, bueno, pues que conoceréis quizá y que fue probablemente la primera y la más importante de las gestoras independientes en España. Y, bueno, pues como equipo profesional también acumulamos una trayectoria bastante notable, de rentabilidad, pues bastante satisfactoria. Aproximadamente hemos sacado en los últimos 15-16 años un exceso del 6 o 7% sobre los índices de mercado, gestionando también renta variable. Y esto lo hemos hecho, pues, con una filosofía que también se encuadra dentro de aquella que ha mencionado Iván al principio, que es el Value Investing, y que, bueno, que está muy bien explicada por los legendarios, supongo que conoceréis algunos de los nombres, Warren Buffett, Peter Lynch, etcétera. Luego supongo que a lo mejor en el debate entraremos un poco a comentar un poco más en profundidad este tipo de gestión. Adelante. Gracias, Raúl. Pues yo también agradecer que me hayáis convocado aquí esta tarde. Yo creo que es una magnífica iniciativa, además de reunirme con colegas de la talla de los que están aquí sentados en la mesa. Y yo, bueno, yo estoy en Avante Asesores, soy socio de Avante Asesores. Avante Asesores es una firma que se fundó hace 16 años por los tres socios fundadores y que, bueno, hoy somos 15 socios ejecutivos, que somos los dueños de la compañía. Avante tiene un enfoque distinto, es más una orientación de asesoramiento patrimonial basado en la planificación financiera que en su origen invertía en fondo de fondos. En esa cultura de seleccionar fondos, pues dio con algunos gestores, pocos, porque ahora en el paraguas de Avante somos tres gestores los que estamos haciendo gestión directa, gestión en la que invertimos directamente en renta variable, pues en aquellos fondos en los que invertía previamente o que había seleccionado previamente de otras casas. Bueno, pues yo fui el primer gestor que, por así decirlo, salté el muro, salté el muro de una casa grande. Yo estaba director de inversiones de GESBank Inter, que, bueno, dentro de las casas grandes era una de las casas que, por lo menos entonces, tenía algún prestigio. Salté el muro y pasé al lado de la gestión independiente, pues al estilo Hernán Cortés, quemando las naves, que es la única forma que se pueden hacer estas cosas, como han hecho todos los que estamos, o como hemos hecho todos los que estamos sentados aquí, en esta mesa. Hoy, en esa gestión directa, pues hay tres fondos que podemos decir que son bastante complementarios. Está Alberto Espelocín, haciendo una gestión multiestrategia, macro, global macro, muy peculiar, que, bueno, que hay que conocer a Alberto, que es un fuera de serie, para entenderlo, es un estratega con valor liquidativo, lo definiría así, ¿no? Entonces, es un fuera de serie. Josep Prats, que venía de Ahorro Corporación, ha sido ahí muchos años director de análisis, luego fue director de la gestora, y tenía un fondo de Blue Chips europeos, que ha batido sistemáticamente el Eurostox, pues los últimos 15 años o 13 años, que creo que lleva con liquidativo a cuestas, y yo, bueno, pues que tengo más limitaciones, y he tenido que reducir mi ámbito de competencias, a donde tengo un conocimiento relativo mayor, que es la renta variable española. Yo me dedico exclusivamente a la renta variable española, con un modelo de gestión que no es para nada sofisticado, una cartera muy concentrada, en pocos valores, o sea, me quedo de los 60 valores que sigo, que no sigo más, pues con el tercio que creo que están más infravalorados, en una cartera concentrada, en la que tengo mucha convicción, y al final lo que me enseña la experiencia, que para ver los resultados que acumula el fondo, pues lo que hay que tener es paciencia, o sea, que la clave del éxito, pues no es mi forma de hacer las cosas, sino la paciencia que ha tenido Avante, y la paciencia que han tenido los partícipes durante estos años, que podemos decir que han sido especialmente interesantes, pero en el sentido de la maldición china, porque claro, si yo hubiera sabido en septiembre del 2005 lo que iba a pasar luego, pues hubiera hecho lo mismo, pero bueno, a lo mejor de otra forma. Vale, pues perfecto, entonces vamos al asunto, yo para hacer esto, que es difícil, porque en el fondo vamos a cometer un tema que es muy ambicioso, que es intentar explicar en poco tiempo algo muy complicado, que es, ¿qué habría que hacer, o qué debería de hacer alguien que tuviera dinero ahora disponible, con la bolsa española, y dónde debería poner ese dinero? Digo por desnudar la pregunta, por hacerla más áspera. Entonces, yo lo que he planteado, o lo que planteo hacer es, en primer lugar, hablar de lo que ha ocurrido en el pasado más reciente, entender lo que ha ocurrido en el pasado más reciente, después, intentar hablar de lo que puede suceder en el futuro más próximo, a nivel general, en tercer lugar, y ahí quizás, por el enfoque que ha dicho Alfonso que tiene, y el peso que la macro española tiene en su estrategia, hablar un poco de qué es lo que cabría esperar de la macro española, después, hablar de en qué sectores podríamos poner esa opinión, y acabar, de una manera lógica, no sé si nos dará tiempo, pero si llegáramos al final de esta carrera que yo planteo, acabaríamos diciendo, esos sectores, en qué valores se podrían concretar, admitiendo que hay quien nos dijera que él no invierte en sectores, que le importan nada, y que lo que quiere es solamente valores, pero bueno, eso lo iremos viendo a lo largo de la conversación, y lo que planteo es que las preguntas que yo vaya, o temas que yo vaya sacando, que los coja quien quiera, que los maneje quien quiera, yo creo que no vamos a poder tocarlos todos, sino que tendremos que ir cediendo los unos a otros, para que esto sea ágil, pero bueno, que la gente se sienta libre para opinar de lo que considera, o aquello no le considera que tiene algo que aportar. Mi primer punto, y es muy rápido, qué es lo que ha pasado, yo digo, el año 2015, en el primer trimestre, la bolsa toca máximos, desde antes de eso, y después de eso, la bolsa española, la macro española, mantiene un diferencial, o sea, crece más que Europa, ¿vale? España lleva creciendo más Europa mucho tiempo, hoy ha revisado estimaciones de crecimiento BV Research, ¿no? De 3 a 3,3, poniéndose tres décimas por encima del gobierno, pero eso incrementa todavía más el diferencial respecto a Europa, es decir, que la bolsa española está cogida de una macro que es especialmente favorable, y si uno hace algo tan sencillo como comparar lo que ha hecho el IBEX 35 y lo que ha hecho el EUROS 250, lo que se da cuenta es que eso no se está viendo, ¿no? ¿Vale? O sea, que eso no es, uno no puede, no puede tocarlo, ¿Vale? Es a mí es lo que más me interesaría que se comentara por qué este éxito de la macro española, que yo creo que lo es, ¿vale? No está cotizando como un observador imparcial podría pensar que debería haber cotizado hasta ahora. O sea, es la pregunta para entender un poco el año 2017, julio que estamos ahora, en qué situación estamos, de dónde venimos, ¿no? ¿Vale? ¿Alguien puede explicar? Sí, si queréis empiezo yo. ¿Soy claro? Adelante. Vamos a ver, yo es que creo que hablando de bolsa española, muchas veces nos limitamos a hablar del IBEX 35, ¿no? Que es un índice, como decimos nosotros, muy mentiroso, porque al final es uno de los índices más bancarizados del mundo, en el que la banca tiene mayor peso, junto con el italiano, y eso es lo que ha hecho, como tú muy bien decías, que desde el año 2015 el IBEX esté prácticamente plano, mientras que el DAX alemán haya subido un 27, o el CAC francés un 20. Lo que pasa es que si cogemos el índice de las pequeñas compañías españolas, en ese periodo ha subido un 33%. Yo creo que cuando nos limitamos y encorsetamos solo al IBEX 35, yo aquí mi primera respuesta sería, hay vida más allá del IBEX 35, y esa vida ha ido bien, en este plazo de tiempo. Número uno, después, lo que te decía, primero, en el año 2015, por ponerte un ejemplo, el IBEX cayó un 7%, el índice de las pequeñas y medianas, el índice de small cap, subió un 15%, y el de las medianas subió un 9%. Yo creo que ahí hubo, y en este plazo ha habido varios componentes, lo primero que digo, composición sectorial, muy potente en bancos, y los bancos con unos tipos de interés por los suelos, muy condicionados por el Banco Central Europeo, pues no ha funcionado bien. Eso es uno. Dos, también el IBEX es un índice donde los países emergentes, sobre todo en Latinoamérica, tienen un peso muy importante. Es casi un 30% de los ingresos del IBEX 35. Y digamos que Latinoamérica, en estos últimos años, tampoco ha funcionado excesivamente bien. Yo creo que eso es lo que nos ha pesado. Y por último está el tema político, pero yo lo meto en tercer lugar, y en último lugar. Está el tema político, que ha pesado dentro del IBEX 35, pero que no ha pesado dentro del resto de valores. Yo creo que esas son las razones, bajo nuestro punto de vista, por la que el IBEX 35 se ha quedado desmarcado, lo ha hecho peor que el resto de índices europeos. Así que, a grosso modo. Vale. Bueno, el IBEX 35, que es aproximadamente el 80% del mercado continuo, más o menos, ¿no? Sí. Vendría a representar esto. Bolsa española es más o menos un 25% financieros, ¿no? Más o menos, ¿no? O 30%. Pero si hacemos abstracción de ese 30%, que yo creo que ha explicado muy bien Alfonso, que se mueve con una dinámica distinta, ¿no? O se ha podido mover por parámetros diferentes. No hay un poco la opinión que yo tengo de que por algún motivo la macro española no ha sido creída o no ha cotizado suficientemente. Acepto el comentario de que las small companies lo han hecho bien. Yo creo que es un tema que, además, yo creo que a vosotros, en general, a los cuatro, os atrae especialmente. Pero si todavía no llegamos ahí y nos quedamos en el paso anterior, ¿no es un poco insuficiente, por ser un poco chinchón la respuesta de Alfonso, y ha quedado algo por cotizar en el camino? ¿Y por qué ha ocurrido eso? Lo digo porque nos enfrentamos a una macro que sigue siendo favorable y por saber si lo que ya ha ocurrido puede volver a ocurrir, ¿no? Es la única razón de intentar entender el pasado. Yo estoy un poco contigo. O sea, yo sí creo que los fundamentales han pasado algo desapercibidos. O sea, yo creo que si nos remontamos incluso más allá del 2015, si nos remontamos, nos podríamos remontar incluso a septiembre del 2008 con Lehman Brothers, hemos vivido circunstancias absolutamente excepcionales en los últimos diez años, ¿no? En los últimos diez años hemos vivido situaciones que, bueno, pues se plantean pocas veces en la vida, ¿no? Estar en estos diez años, pues sin ir más lejos, pues España ha vivido la peor recesión de su historia. Si tú miras en términos de contracción del consumo, del año 2007 al año 2013, el consumo ha caído más que incluso cayó en la guerra civil. Bueno, la crisis del Lehman lógicamente nos afectó, como afectó a todo el mundo. Luego la crisis del euro, pues hemos sido uno de los protagonistas indiscutibles, ¿no? En ese horrible acrónimo de los PICS, pues España era la S, ¿no? La S del fondo, pero éramos la S. Y por último, si no habíamos tenido suficiente, pues el tema político que mencionaba Alfonso al final, pues también ha pesado mucho, a lo mejor no en el conjunto de la Bolsa, pero sí en partes de la Bolsa muy concretas. O sea, yo creo que la crisis del euro en las financieras ha pesado mucho, no ha sido un tema específico de España, sino el conjunto de la Banca Europea, como consecuencia de esa posibilidad que ha estado sobrevolando los activos europeos de ruptura del euro, pues eso ha cotizado, yo creo, en las financieras, en los bancos y aseguradoras, pero sobre todo en los bancos, el tema del riesgo político en otras compañías más ligadas a riesgo regulatorio, pero eso ha estado prácticamente abierto hasta antes de ayer. O sea, el riesgo de ruptura del euro, pues puede ser que el hito que pase a los libros de historia como lo que enterró el riesgo de ruptura del euro sea la victoria de Macron, no sé, por buscarle un hito, ¿no? Por buscarle un hito probablemente a lo mejor sea ese, aunque ya no había... Ya estaba... Ya estaba un poco condenado, pero el tema del riesgo político en España, pues hasta noviembre del año pasado se seguía hablando de la posibilidad de un gobierno de corte frente populista que podía haber esto, convertido esto en una república bolivariana. Yo creo que esas han sido las razones por las que, bueno, a lo mejor no toda la bolsa española, pero sí partes importantes de la bolsa española por sus sergo financieras, por su sergo a riesgo regulatorio, por distintas cosas, han estado fuera del radar. Y ahora, pues parece que de un día para otro, pues nos topamos con unos fundamentales que, como has dicho tú muy bien, pues han venido desde el punto de vista macro, que era lo que estabas haciendo en tu referencia, pues han venido aquí para quedarse y que son incluso mejores de lo que los más optimistas podían hacer. Sí, o sea, España está sorprendiendo positivamente. O sea, los últimos 12 meses yo creo que todos tendremos la impresión de que han ido las cosas mejor de lo que se esperaba en inicio adelante. Yo quisiera, si me permitís, romper un poco la estructura del diálogo por participar un poco, porque si no el enfoque que nosotros tenemos en el valor es un poco distinto de lo que estamos hablando hasta ahora. O sea, al final, digamos, razonar en agregados es un poco peligroso, ¿no? O sea, si queremos saber lo que le ha pasado al IBEX 35, pues hay que centrarse un poco en qué es lo que le pasa a Santander, que es una compañía que pesa muchísimo, y por cierto, que tiene una parte importantísima de su valor fuera de España, a BBVA, a Inditex, a Amadeus, a Iberdrola, y además, pues negocios muy distintos que no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Entonces, primero, aunque eso no fuera así, hay que tener un poco de cuidado en relacionar el devenir económico a corto plazo con lo que tiene que hacer la bolsa, porque muchas veces la bolsa además anticipa, ¿no? Entonces, es imposible que a lo mejor estuviera descontado. Y aunque no fuera así, pues luego hay que ver si realmente en lo que nos estamos fijando de la bolsa española es un reflejo realmente del devenir de la economía española. O sea, quiero decir que, al final, las causas y los efectos son aquí un poco tricky, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro fondo ibérico, porque gestionamos dos porfolios, uno internacional y otro ibérico, que incluye Portugal, por cierto, pues hemos, y estamos convencidos de la recuperación y de, y de, y del, probablemente, buena trayectoria que va a tener la economía española, aunque con una situación frágil que podría torcerse si nos despistamos o si cometemos algún error, pero creemos que tienen un buen futuro por delante, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos invertido en Socimis, que, evidentemente, sí han tenido, algunas de ellas, que sí han tenido, claramente, una exposición a esa recuperación económica y, pues, nos ha ido bien, ¿no? Hemos hecho unas buenas rentabilidades en algunas de ellas, ¿no? Pero luego hemos conseguido rentabilidad en bolsa española en compañías que no tienen absolutamente nada en España. O sea, una de nuestras mejores ideas últimamente, pues, en el último par de años, por ejemplo, fue Técnicas Reunidas, que a pesar de ser una compañía española, Ah, no, el 100%, o sea, el 100% de los ingresos y del beneficio de Técnicas Reunidas, siendo una compañía española de toda la vida, controlada, de hecho, por una familia española y con la mayor parte de su, esto luego su equipo directivo y su plantilla en España, pues, que tiene prácticamente el 75% de su beneficio en Oriente Medio, pero que además es un mercado global, porque depende, al final, del crudo y del refino, etcétera, ¿no? Entonces, yo quería romper un poco la estructura del debate en que es más prudente centrarse en compañías y luego ver qué compañías se puede trasladar esa visión que puedas tener sobre la economía española a unos beneficios y luego ver si están descontados o no, porque, bueno, pues, porque a lo mejor, pues, no sé, es posible que la economía española en los últimos 12 meses haya logrado una visibilidad para mejorar bastante importante y que compañías que se pueden beneficiar directamente, como pueden ser, por ejemplo, las dos cadenas de televisión, su acción ya las había descontado antes. Entonces, por eso, a lo mejor, desde el 2015, digo, puede ser, ¿eh? O sea, no estoy, no estoy... Pues, es simplemente tratar de... Yo voy a empezar por el final de tu planteamiento, ¿no? O sea, primero las compañías y luego tratar de hablar a lo mejor de los primeros puntos afiliados. Vamos a ver lo que plantea Fernando, que de alguna manera me mueve un poco la silla, pero no pasa nada. Yo acepto el movimiento de silla con facilidad. Es algo que es muy interesante y es si uno debe invertir en base a los fundamentales, o sea, a aquello que explica por qué una compañía gana dinero, ¿no? Que es, en el fondo, lo que une o lo que tienen en común las cuatro personas que están aquí, que teóricamente los cuatro invierten porque creen que el mercado va a reconocer que la capacidad de generación de beneficios al futuro de las compañías va a ser reconocida. En eso participan los cuatro con independencia que tengan diferentes estilos de gestión. Y lo que plantea Fernando es olvídese usted de cualquier otro factor que no sea el mirar individualmente una compañía, individualmente una compañía. Sin embargo, eso nos llevaría a un punto en el cual, pues, despreciaríamos, por ejemplo, que lo que ha ocurrido hoy, ¿no? Que es que Yellen ha dicho que probablemente se enfría la subida de tipos, ¿no? Es una cosa que va a afectar necesariamente a los bancos, que tienen un gran peso en España, a las aseguradoras, que tienen un gran peso menor, pero también lo tienen en España, a las inmobiliarias, que tienen una sensibilidad de tipos muy grande, a las utilities, que tienen... Es decir, que lo que ocurre fuera no podemos hacer abstracción y yo creo que tendremos que buscar un... un ten con ten en el cual también digamos qué es lo que opinamos de drivers que son necesariamente dominantes en el mercado. Es decir, que la visión que, en este caso, acepta valor o que es Consul, Magallanes o Avante tengan sobre los tipos, ¿vale? Entiendo que es un ingrediente fundamental o debería de serlo a la hora de juzgar si los asistentes deben comprar o no bolsa o qué deben de comprar, ¿no? Entonces, yo lo que planteo es vamos a valores con total seguridad, pero también tenemos que aceptar que un diálogo de valor a valor es imposible. O sea, no podríamos entrar ahora a hablar de el crecimiento del EBITDA de técnicas reunidas, el de ProSegur, o sea, ¿no? Eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, aceptando el comentario que tenemos que acercarnos más a las compañías, yo creo que hay algunas cosas del mercado, ¿vale? Lo que ha ocurrido hoy en España con la revisión de la macro por parte de... en este caso, del Servicio de Estudios de BBVA, pero podría haber sido otro. Yo creo que es relevante, porque lo que nos indica es que la macro, que afectará más a unos que a otros, ¿vale? O sea, evidentemente va a afectar más a Iberdrola que a técnicas reunidas, pero esa revisión es significativa, ¿no? Entonces, yo prometo ir rápido a las compañías, pero vamos a intentar consumir antes un pequeño espacio en algunas cosas concretas que yo creo que afectan mucho a Bolsa Española y que permiten seleccionar valores, sepamos un poco qué es lo que opinan los que nos acompañan hoy, ¿no? Y en el caso de la subida de tipos, yo creo que es tremendamente importante saber cómo ve esta gente, los que nos acompañan hoy, el hecho de que vaya a haber o no subida de tipos. Antes se ha hablado de que la Bolsa Española había hecho mejor o peor porque tenía más o menos bancos. ¿Qué se opina de los tipos? ¿O no hay opinión de nadie? Pues los tipos subirán, ¿no? Porque no les queda más remedio que subir. Cuando están estos niveles en Europa, pues solo tienen un camino. Ya lo del timing, ¿no? Que decimos los cursis, pues eso es más difícil de saber. Yo creo que tenemos un espejo donde mirarnos qué es lo que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos nos lleva tres años de ventaja. Empezaron por el tapering, que no es otra cosa que ir comprando menos hasta dejar de comprar en el mercado secundario bonos. Y luego empezaron a subir tipos y llevan tres o cuatro subidas de tipos, ¿no? Pues en Europa en algún momento de este año dejarán de intervenir en los mercados, irán reduciendo el balance y en algún momento probablemente de año que viene pues empezarán a subir tipos. Pero vamos, si más allá de cuándo lo vayan a hacer y cuál es la velocidad de la subida, pues yo creo que la clave ahí es entender la referencia que has hecho tú, la sensibilidad que en este caso tienen los bancos a una normalización de tipos de interés. Y si a tres, cuatro años vista, o sea, yo lo que utilizo, o sea, yo como valorar a las compañías es en un año normal medio de ciclo y un año normal medio de ciclo desde luego no están los tipos al 0%. Si te vas a un año normal medio de ciclo, que no sé cuándo va a ser, no sé si va a ser dentro de tres o va a ser de cuatro años, pero con los tipos que también estoy convencido de que los tipos no van a volver tampoco donde estaban previamente, porque en el entorno en el que estamos actualmente, de globalización, o flujos migratorios, etcétera, etcétera, la inflación está mucho más contenida y lógicamente los bancos centrales no tienen por qué aplicar políticas monetarias tan restrictivas, pues que se vayan los cortos al 1,5 o 2 y los largos al 3,5 o 4, que eso tiene también muchas implicaciones a la hora de valorar muchos activos, eso yo creo que es una pieza clave también a la hora de valorar muchos activos, pues en el caso concreto de los bancos esa normalización de tipos de interés supone, pues dependiendo del perfil de balance de cada banco, pues incrementos muy sustanciales en la cuenta de resultados, o sea, con los tipos al 2%, hay bancos que ganan mucho más, pero mucho más es tres veces lo que ganan ahora, entonces, bueno, pues eso es el análisis que tiene que hacer cada uno con respecto a los bancos, pero esto es con respecto al tema de los blancos, con respecto al tema de la macro, que decías, y yo creo que también tiene su importancia, yo creo que lo interesante ahora es valorar la consistencia de este crecimiento, este crecimiento para ver el recorrido que tiene y en la medida que tiene ese recorrido, yo lo utilizo para buscar ese año normal medio de ciclo y en qué punto o qué minuto de partido estamos en la normalización del ciclo de ingresos, porque evidentemente llevamos subiendo tres años, pero después de la pedazo de crisis que hemos sufrido, estamos muy lejos de lo que puede ser un año normal medio de ciclo en consumo de cemento, venta de coches, publicidad en televisión, seguros de coches, lo que quieras, en las distintas magnitudes, entonces, bueno, por eso es interesante ver qué sostenibilidad y qué recorrido tiene esta macro, y yo, bueno, que tengo también ahí un DG macro, porque empecé de analista macro en mis orígenes, yo empecé de analista de riesgo país, bueno, pues lo que veo es que esta macro, este crecimiento actual español, es un crecimiento mucho más sano, que tiene mucho más recorrido que el que podía tener el del año 2005 o 2006, o sea, estamos creciendo por primera vez en 40 años, estamos saliendo de una crisis sin que sea el sector de la construcción quien nos saca de la ojero, yo creo que ese es el mejor indicador de cómo ha cambiado el modelo productivo, estamos creciendo por primera vez en nuestra historia con superávit por cuenta corriente, eso a lo mejor a vosotros no quiere decir nada, pero para quien sepa de macro, eso es algo espectacular, es algo absolutamente extraordinario que España nunca había hecho, estamos creciendo como crecen los alemanes, es algo que es absolutamente sorprendente, y el mejor indicador de la fortaleza, que yo creo que hay que utilizar para normalizar esas magnitudes y para ver qué recorrido tiene eso, yo creo que sí tiene implicaciones, pero para verlo desde ese punto de vista. Por acercar un poco el discurso a lo que planteaba Fernando, a la hora de, mirando a los que pueden ser drivers o cosas que pueden mover la economía o el mercado en el futuro más inmediato, hablo, por supuesto, de comportamiento de los tipos, hablo de comportamiento de materias primas, hablo de inversión en infraestructuras, hablo de precio del crudo, que podría afectar, por ejemplo, a una compañía como Técnicas Reunidas decisivamente, es decir, que a la hora de escoger qué drivers hay que seguir o qué ruedas hay que seguir ahora, o sea, cuáles, globalmente me refiero, vosotros encontráis alguna, es decir, que o tenéis una tendencia, como decía Fernando, a hay que mirar solamente compañías una a una y por lo tanto aquellas dinámicas, si queréis, más generales, no son aprovechables, es decir, el que tener una opinión, digamos, sobre una de ellas no es aprovechable y no voy a poder aterrizarla, pero para poder aterrizarla habría que tenerla, ¿no? O sea, ¿hay para vosotros algún driver a seguir, alguna rueda a seguir, alguna cosa que esperéis que se mueva en una determinada dirección en la economía a nivel más global que os lleve a pensar que eso va a afectar luego a sectores y compañías concretos? Me lanzo. Adelante. Lo de hablar poco hace que piense más, que no sé si es bueno o malo. Le estoy dando vueltas al primer planteamiento. Pero acabamos a las 8, ¿eh? Sí. Digo, porque sí, ¿no? Fíjate, creo, vuelvo a la pregunta del principio un poco como reflexión, nada, es una línea. No, fíjate, no estoy tan de acuerdo o no veo tan claro que no haya habido correlación entre lo que ha hecho la bolsa y lo bien que lo ha hecho la economía, ¿vale? Si te coges el índice o los índices con rentabilidad total, con el dividendo que pagan, el IBEX 35, si no está en máximo histórico, le falta muy poco. Yo creo que está en máximo histórico, creo, me parece. Creo que lo ha recogido bastante bien. La bolsa española está en máximo histórico como debe de mirarse. Me ha gustado lo que ha dicho Gregorio que el IBEX es tramposo, ¿no? ¿Cómo es? Mentiroso. Mentiroso, mentiroso. No solo en su composición, que está muy sesgada, no voy a elaborar más ahí, también en cómo entrega la rentabilidad. La rentabilidad cuando inviertes en bolsa es porque compras una acción y mañana vale más, pero también porque paga dividendo. Y el IBEX 35 es el índice mejor pagador de todos los índices que hay en Europa. Paga de media un 6%, un 6% en tres años es importante. Entonces, no estoy tan de acuerdo, pero es una reflexión que me ha salido ahora. Lo que pasa es que, Ibar, yo quiero, para volver a defender, en ese índice, por ejemplo, pues Telefónica hace 17 años cotizaba 30 euros y Amadeus estuvo así y ahora está a 50 y tantos. Es decir que, de nuevo, es un poco peligroso y además es que el IBEX 35 que por cierto es un índice también va cambiando y tal, pero el peso que tiene la economía española es cada vez menor. No es representativo. Eso es lo que comentabas tú, ¿no? Con lo cual la correlación, es decir, no digo que no exista en absoluto, pero es un poco espuria. Puede ser un poco espuria si dejas de razonar compañía por compañía. O sea, porque en ese máximo histórico, por cierto, 10 años después, que dices, pues es que claro, te encuentras con películas de terror y otras de tremendo éxito, ¿no? O sea, es yo creo lo que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Totalmente, pero vamos, que tomar decisiones por la macro, en nuestro caso particular, lo que quiero enfatizar con esta reflexión es que en nuestro caso no tiene sentido. Siento bajar la líbido o las expectativas, pero en nuestro caso particular esté correlacionado, ¿no? Que eso es, puedes escribir, reflexionar, hablar, no sirve de mucho para nosotros, para nosotros lo que sirve es ver si una compañía está barata, que de alguna manera estoy de acuerdo que está relacionada con la macro, obviamente. A una empresa le va bien si vende productos, si vende productos es porque la economía a que le vende los productos va bien, es que no le vende a un éter, no los vende en el espacio. Pero la forma de identificar ese valor es yendo a la compañía directamente, es cuando, antes decía Fernando, la bolsa descuenta mucho, es cuando no está descuenta, comprar cuando no está descontado, comprar cuando está descontado pues no tiene gracia porque está descontado, pero comprar cuando la recuperación no está descontada. ¿Y eso cómo lo ves? Pues no lo ves porque vayan a subir tipos o los vayan a bajar o el producto interior bruto vaya a crecer, eso lo ves porque la valoración comparada con su historia y con las bondades que tiene la compañía en ese momento pues es muy baja. Esa es nuestra aproximación. Vale. Bueno, vamos a ir por ese derrotero. Entonces yo planteo ¿qué es una compañía barata? Para ir a ese terreno. ¿Qué es una compañía barata? O sea, alguien que compra compañías baratas y que define su estrategia de inversión como comprar compañías baratas, ¿no? que es algo que es muy intuitivo y muy fácil de entender, ¿no? Yo creo que eso lo compraría hasta mi hija pequeña que tiene 10 años, ¿no? Yo se lo explicara de qué vamos a hacer, vamos a comprar barato y me diría, pues, ¿no? Adelante, ¿no? Entonces vamos a llevar la discusión a ese terreno y que seamos capaces de explicar a los asistentes en qué consiste una compañía barata. Por ejemplo, Fernando. Pues, a ver, reduciéndolo a su mínima expresión es comprarla cuando cotiza por debajo de su valor intrínseco. Y entonces el valor intrínseco hay que calcularlo. O sea, nosotros lo que hacemos es que nos pegamos absolutamente al negocio de la compañía, ¿no? O sea, tratamos de entenderla en profundidad, entender su trayectoria, entender todo su ecosistema, porque primero tienes que entender la historia para poder intentar predecir el futuro, ¿no? Luego tratamos de llegar con todo ese estudio, a un número de capacidad de generación de beneficios normalizada, por cierto, como comentaba antes José Ramón, cuando el negocio es cíclico, pues porque al final muchos negocios son cíclicos y pasan por momentos de beneficios extraordinarios, también de beneficios excesivamente deprimidos, ¿no? entonces lo que hacemos es intentar poner todo el énfasis en ver cuál es un beneficio sostenible de verdad con el que nos quedamos cómodos que esa compañía pueda generar, ¿no? Eso, digamos, a nivel cuantitativo, reduciéndolo a la mínima expresión, que es el free cash flow, digamos, que la compañía puede generar, por supuesto, además nos gusta que esa compañía tenga un balance sólido, por si luego el futuro no es exactamente como nos lo imaginábamos, que tenga una buena gestión, nos gustan las compañías en las que hay como dicen los ingleses skin in the game, o sea, cuando los propietarios verdaderamente controlan a la compañía y se preocupan por que esa compañía prospere en cuanto a creación de valor, a lo mejor, y no tanto quizá, a lo mejor, pues en crear grandes imperios que luego a veces no resultan traducirse en valor para el accionista, o sea, que luego hay una serie de elementos cualitativos que tienen un peso importante, ¿no? Entonces, cuando, bueno, pues cuando llegamos a esa capacidad de generación de beneficios normalizada, pues hacemos una valoración, un cálculo de su valor y lo comparamos con un comitita y eso es la comparación que hacemos, precio y valor exclusivamente. Y luego, pues realmente cuánto descuento necesitamos, eso, bueno, cambia en función de las circunstancias de mercado porque efectivamente, bueno, pues a veces la marea está alta y a otras veces la marea está baja, ¿no? Entonces, en nuestra propia trayectoria hemos tenido ocasiones en las que, bueno, pues hemos dicho momentos pues como el año 2009 que en nuestro fondo nosotros calculábamos un fair value, un valor calculado por nosotros, estimado, pues de un múltiplo de lo que estaba cotizando el valor liquidativo, pues prácticamente en el submomento más bajo, pues de tres veces y media lo que cotizaba, eso digamos que sería una situación muy extraordinaria como lo fue de hecho el mínimo de marzo de 2009 y otras veces pues el descuento es menos espectacular, ¿no? Ahora mismo nosotros por ejemplo pues calculamos un descuento de aproximadamente el 30% en nuestra cartera ibérica que no está mal aunque, bueno, pues tradicionalmente hemos tenido descuentos mejores y en la cartera internacional sin embargo pues tenemos un descuento de prácticamente el 40 y pico por ciento, o sea, quiere decir que tiene un potencial de prácticamente el 80 o 80 y tantos por ciento. Esto no quiere decir evidentemente que tengamos un plazo claro de cuándo deben subir sino es sencillamente un reflejo de el margen de seguridad con el que estamos invirtiendo. cuando compras barato tienes más posibilidad de que te pasen cosas buenas, de que el mercado termine reconociendo ese valor y de que las rentabilidades sean buenas. Vale. ¿Tiene que añadir alguien algo? ¿Quiere? ¿No? Yo tengo dos, a lo que ha dicho Fernando, tengo dos, por continuar avanzando en la discusión. Tendría, digamos, dos cosas. dos cosas a preguntar. Una es, Bolsa Española es no hiperdependiente, pero muy dependiente de Latinoamérica. Muy dependiente de Latinoamérica. Antes ha dicho que somos muy dependientes de los bancos, pero la Bolsa Española o las compañías españolas, sean miradas en su conjunto o individualmente, tienen una enorme dependencia de Latinoamérica. Entonces, lo que ha dicho Fernando es explicar esencialmente su estilo de gestión. Ha dicho cómo gestionan ellos y cómo escogen ellos valores concretos. Eso queda explicado en este momento. Mi primera pregunta sería ese hecho, Latam tiene un peso enorme en las compañías españolas, cuando afecta a compañías españolas que están vinculadas a esa geografía, ¿cómo se introduce ese ingrediente? Tendrá que ser con un juicio de qué es lo que va a pasar con Latinoamérica y a partir de ahí entiendo que tendrá que haber una opinión sobre si la macro Latam interesa o no interesa. Lo digo porque ese sí me parece de los temas más singulares importantes, por ejemplo, que sorprende a alguien que mira la Bolsa Española desde fuera la recuperación de Brasil no ha cotizado, cómo va a cotizar lo que está ocurriendo en México, es decir, cómo vamos a recibir las compañías, cómo van a recibir las compañías españolas eso que es muy relevante y que también afectará al free cash flow de la compañía, al cash flow libre, al resultado operativo, afectará decisivamente. Y la otra pregunta sería España es un mercado de 120 valores cotizados. El mercado continuo español son 120, el MAP nos olvidamos de él simplemente porque es muy pequeño y líquido, serían otros 20, corros otros 20, pero el mercado continuo son 120 valores. Y lo que ha planteado Fernando es que lo que se buscan son valores que generen mucho cash flow, que estén muy bien gestionados, que tengan una alta calidad de management, que tengan crecimiento, que el crecimiento no esté descontado. Las estrategias de ese tipo son implementables en un mercado tan estrecho como el español, donde además hemos dicho antes que un 30% son bancos. ¿Cómo cuadra una estrategia de ese tipo con el hecho de que la bolsa española sea una bolsa tan estrecha? Un mercado en el cual realmente son tan pocos valores los que juegan. Serían dos preguntas. Una es el tema del ATAM que yo creo que necesariamente a estrategias macro como la de Alfonso o a estrategias tal y como lo han planteado Alfonso y Fernando, Alfonso estaría desde arriba, baja la macro y acaba en compañías y Fernando dice me olvido de todo y voy a la compañía. Pero al final todos acaban en lo mismo y todos se ven afectados por esto. Entonces es saber cuál es el criterio y el segundo es cómo se aplican determinadas estrategias de gestión a una bolsa tan atípica como la española en la cual el 40% del mercado viene explicado por cinco valores. Bueno, adelante. Te voy por la segunda. La primera es que no estoy capacitado. Puedo dar mi opinión como... Bueno, pero es interesante también la opinión. Sí. Al final de forma indirecta lo haces porque nosotros aplicamos el librillo de la inversión en valor que es comprar barato. Lo explica fenomenal. Es fenomenal. Es muy sencillo comprar barato. Y eso funciona en España, en Brasil y en Hong Kong. No hacemos distinción. Nosotros vamos a una compañía, la analizamos y vemos que tiene activos. Si esos activos están en Brasil, pues vemos qué pasa en Brasil con comparables, empresas comparables, lo que está ganando la compañía en ese mercado. Y si un tercero pagaría más o mucho más de lo que cotiza, pues para nosotros eso es barato, por ejemplo. La distinción geográfica ahí no la hacemos. Entonces, ahí poco tengo que aportar honestamente. ¿En qué es un mercado estrecho? España lo es. Por eso nuestro vehículo no se llama Magallanes Bolsa Española, se llama Magallanes Siberia Inequities. Porque se nos queda un poquito estrecho y porque hay... En Portugal tampoco es que añada... Pues añade lo justo. El PSI 20 y poco más. Hay cosas muy interesantes, pocas pero buenas. Lo que buscamos nosotros particularmente es eso, pues que tenga un estigma, ¿no? Como acabas de dejar patente. Ahí no hay mucho, no lo conozco mucho, no sé qué hay, no tal, ¿no? Pues hay cosas muy interesantes. Poco cubierto y resulta que tienes líderes no solo ibéricos, en mundiales, pues bautizando muy abajo. Eso nos fuerza de alguna manera a abrir el espectro y hacer península ibérica. Aunque la parte más significativa es España. Pues ¿cómo lo solventas eso? Pues concentrando tus ideas. Que por otro lado es interesante, Como decía José, pues concentrar tus ideas en un fondo de mayor convicción. En un entorno de pocas compañías por ley de grandes números, empresas buenas, bien gestionadas, equipos honestos, el mantra que siempre escuchamos es que no existen a buen precio. Es muy puntual, muy puntual y en esa puntualidad que es cuando nadie las quiere, pues es cuando hay que comprarlas. A lo mejor habría que mirar ahora valor en cosas que, o intentar identificar valor en cosas que nadie quiere hoy. Que no es Inditex. Convienes conmigo en que no hay. Que no es la Inditex de turno. Yo me voy a tu primera pregunta, si me permites. Muchas gracias. Primera de tu. Nosotros si miramos bastante lo he comentado antes Latinoamérica y en general toda la macro, o sea, nosotros invertir en una empresa que tenga un tercio de sus ingresos, por ejemplo, en Reino Unido, con el tema del Brexit de fondo. Claro, es que es increíble. Pues hombre, yo no puedo vivir de espaldas a ello. Digo yo. No puedo. No puedo invertir en una empresa que genere gran parte de sus ingresos en México habiendo salido Trump al otro lado de la frontera y no sabiendo muy bien de lo que es capaz. No puedo. No puedo. También por respeto a los partícipes del fondo. O sea, yo no puedo decir. Bueno, no es irrespetuoso invertir en eso. Nosotros vamos a... No, no, sí, sí. Invertimos en Inglaterra y además algunas... Me parece estupendo, pero te quiero decir, yo no puedo, a mí me viene un cliente. Podemos lo compartirlo, pero no es irrespetuoso con los partícipes del fondo. Me habré expresado mal, perdóname. Pero digo, teniendo en cuenta el partícipe del fondo que invierte, tengo que mirar o tengo que tener en cuenta esas variables. Obviamente. O sea, bajo mi punto de vista. Y yo creo que al final todo eso, insisto, se acaba filtrando. En el cortísimo plazo, en el movimiento de divisa, para empezar. Y en medio de largo plazo, pues un tema más estructural. Obviamente, si la cosa va para largo, pues insisto, el tema de Brexit, el tema de Francia, pues obviamente no da igual que salga Le Pen a que salga Macron. No da igual. El programa electoral era muy diferente. Yo no creo que da igual. Entonces, bueno, hay temas ahí que afectan al corto plazo a través de la prima de riesgo, que afectan al corto plazo a través de la divisa y a lo mejor en el medio y largo plazo también. Entonces, yo sí creo que hay que tener esas variables en cuenta. Te podrás equivocar, a lo mejor sacando un pie de ese país y después realmente no pasa nada. Pero bueno, es un tema que procuramos tener en cuenta, sinceramente. Yo creo que el enfoque, bueno, yo no sé si contesto a ninguna de tus dos preguntas, pero... Bueno, pero a eso estoy acostumbrado. Acostumbrado ya. Pero bueno, en esa búsqueda de la distorsión entre precio y valor, que bueno, es lo que tratamos de hacer todos aquí, lógicamente, tratamos de buscar la distorsión que hay entre precio y valor. A mí lo que la experiencia me demuestra, a pesar de que yo hago una aproximación boton up, claramente es que esas distorsiones normalmente suelen ser sectoriales, ¿no? O sea, las filias y fobias del mercado, en alguna compañía en concreto también puede pasar, pero normalmente suelen ser con carácter sectorial, ¿no? La compañía o el mercado se enamora más de unas determinadas compañías en determinadas circunstancias y deja otras de lado y esto hace, quizás es el punto que sacaba también Iván, ¿no? Pues esas compañías que están un poco más olvidadas, pues es las que nos tenemos que tratar de fijar. Quizás los factores que tú apuntabas en tu primera pregunta de las circunstancias macro, el Brexit y tal, pues hace que determinadas compañías en determinadas circunstancias pues sean más odiadas o menos apreciadas por el mercado y desde mi punto de vista lo que crea entonces es una oportunidad, una oportunidad porque, porque, hombre, rara vez eso afecta a lo que va a ser el beneficio normal de esa compañía en un año medio de ciclo, que es a lo que yo vuelvo siempre, el beneficio normal de una compañía en un año medio de ciclo, que es lo que al final tienes que tener la cabeza y el múltiplo que por ese beneficio puede pagar el mercado, ¿no? pues por unas compañías de beneficios más recurrentes pues podrás aplicarle un múltiplo más alto, por unas compañías más cíclicas o de beneficios menos recurrentes podrás pagar un múltiplo más básico, básicamente es eso, pero las distorsiones al final vienen de la mano de la emocionalidad, o sea, la emocionalidad es el peor consejero financiero y esos brotes psicóticos que le dan al mercado es lo que te lleva a crear las grandes oportunidades y yo creo que, bueno, como consecuencia de lo que hemos vivido últimamente, que han sido muchos los brotes y de distinta índole, pues creo que hay oportunidades identificadas que no se detectan de forma agregada, o sea, tú de forma agregada, pues el IBEX no sé cómo cotiza con respecto a su per medio histórico, creo que tiene muy poco valor, pero que no sé cómo cotiza, pero sí creo que en determinados nichos, en determinados segmentos que por distintas razones han salido del radar del inversor internacional o que están un poco olvidados por distintos estigmas, pues ahí hay oportunidades de inversión muy, muy, muy atractivas y el tema de la profundidad o del tamaño del mercado español, pues lógicamente se limita, en mi caso me limita el tamaño del fondo, porque además yo tampoco invierto a partir de un determinado market cap, o sea, procuro no invertir, salvo excepciones muy, 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 muy excepcionales, valga la redundancia, en compañías de menos de mil millones de market cap y con eso, pues sé que puedo aspirar a gestionar un fondo que puede tener, pero no llega a mil millones, pero bueno, con eso cuando llegue, que todavía no estoy en mil millones, mis hijos tienen para ir al colegio y mi mujer para ir al Carrefour, o sea, y yo lo que voy a estar es dedicándome a seguir esas 60 compañías que he seguido toda la vida, donde tengo una cercanía y una proximidad con el management que yo creo que es importante el aspecto cuantitativo, pero también mucho el cualitativo a la hora de valorarlas y bueno, pues me voy a dedicar toda la vida a eso, pues he optado por ser cabeza de ratón especialista en no además toda la bolsa española, sino 60 compañías y en el tiempo que llevo haciendo esto, que ya van siendo unos cuantos años, nunca, nunca, nunca no he tenido oportunidades, nunca he tenido el fondo no invertido al 100%, unas veces tenía mayor potencial de revalorización, otras veces tenía menos potencial de revalorización, pero siempre siempre he encontrado oportunidades, con carteras muy concentradas, eso sí, eso nos lleva a tener carteras concentradas en pocos valores y sobre todo concentraciones sectoriales muy marcadas por cómo hago la selección. Vale, dos preguntas, bueno, la discusión ya está completamente desbaratada, yo tenía que un papel que ya no voy a intentar ser creativo. Tú has sido muy obediente y será recompensado. Dos preguntas, una, la mesa se ha polarizado claramente, o sea, Fernando, Iván, lo que vienen a decir es valores, 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 valores concretos, valores, entiéndamese lo que dice, lo que digo, desconectados de la macro, no desconectados, pero todo es el análisis individual de la compañía, la modelización de la compañía, etcétera, no hay otra cosa que eso, vale, y yo creo que Alfonso y José Ramón hacen un planteamiento más abierto, donde identifican Alfonso la posibilidad de que haya elementos en la macro determinantes del comportamiento de las compañías, yo estoy de acuerdo, no que dice que no estoy de acuerdo con otro approach, que es compañías, 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 pero yo con ese acercamiento estoy de acuerdo, y José Ramón ha hecho un planteamiento más híbrido, yo creo que se ha escapado de la macro un poco, pero ha reconocido que en su visión los sectores tienen un peso, y que el mercado digamos apuesta por unos sectores o por otros, entonces a esta mesa polarizada yo le diría, en primer lugar, sobre todo la primera pregunta va dirigida a los value investos, a Fernando y a Iván, en el caso de los sectores regulados, incluso cuando uno recomienda invertir en una compañía a mucho plazo, cómo escapa uno al juicio de la regulación, que en el fondo es un elemento que no es micro, es un elemento absolutamente macro o sistémico, llamasemos, cómo puede uno recomendar entrar, o cómo se acomete ese problema, ¿vale? dentro de la, ya que se ha ido un poco a la metodología, cómo se acomete ese tipo de inversión, ¿vale? cuando uno se encuentra con el Rubicón, ¿vale? de la regulación, ¿vale? cómo acomete uno eso. Y la otra pregunta que yo haría es, bolsa española cotizando a PER 15, aparentemente este año creciendo por encima del 20%, el año que viene quizás al 10, ya sé que es un dato agregado, pero es para entendernos un poco, es lo que dice la gente que entiende, ¿vale? Y sin embargo, en la bolsa española, esos valores que han mencionado antes, Fernando e Iván, que son los llamados growth stocks, ¿no? los valores de crecimiento, los valores que crecen más que todo lo demás siempre, ¿no? ¿vale? Si uno dice ¿cuántos growth stocks hay en España? ¿cuántos valores de crecimiento hay en la bolsa española? ¿no? Yo creo que hay tres, Inditex, Amadeus y Grifors, no creo que haya muchos más, ¿no? Entonces, pero ellos en el fondo son especialistas en identificarlos, entonces yo les preguntaría a una bolsa que es hiperdependiente del crecimiento para conseguir sostener los múltiplos donde está ahora, ¿vale? ¿Cómo ven a la bolsa española desde el punto de vista de crecimiento? O sea, ¿ven que hay valores concretos, ¿vale? en su búsqueda que pueden soportar ese crecimiento, ¿vale? porque la bolsa española en su conjunto salvo que sea capaz de crecer no va a aguantar los múltiplos actuales, ¿no? La única manera y eso yo creo que José Ramón lo compartirá de aguantar en la valoración es que haya crecimiento, ¿no? Si no lo hay, digamos, todo se vendrá abajo, ¿no? Esas serían mis dos preguntas, ¿no? El tema de la regulación como encaja en la metodología y el otro tema es cómo vamos de crecimiento, ¿no? ¿Hay compañías de verdad que crezcan en España? Las hay, las hay. Son muchas preguntas, ¿eh, Alfredo? Todas muy intrincadas. Claro que las hay. No solo esas tres, lo que pasa es que estas tres han crecido mucho. Tienen modelos de crecimiento, ¿no? Sí, de hecho han inventado modelos de negocio. Pero en empresas papeleras que hemos sido muy activos pues es que los beneficios por acción han crecido doble dígito alto. A lo mejor la cabeza se tiene que el papel no crece, depende de qué papel. Pero las inversiones particulares nuestras que hemos hecho pues sus EPS en los últimos años han crecido fuerte. Fuerte es 20%. EPS es beneficios, ¿no? Beneficio. Beneficio por acción. El beneficio por acción ha crecido fuerte. Lo comentaba Fernando al principio lo de los agregados, ¿no? Es que es complicado. El PER 15 es que es joven. Es que habrá cosas que están a... habrá índices a, no sé, a 30 hasta o a lo que sea, a 35 veces beneficio, cosas caras y cosas baratas. Los agregados es peligroso, yo insisto, es interesante lo que planteabas al principio. Son peligrosos y cuando se habla de valoración más todavía porque es una media y si estudiáis, habéis estudiado estadísticas, las medias tienen sus desviaciones. Puedes sacar 15 de muchas cosas cotizando a 20 y muchas cosas cotizando a 10. lo que se trata es de identificar las cosas que están a 10 y eso en la bolsa española pues hay algo. No en lo más obvio, no en lo más grande, no en el IBEX 35, en aquellos valores de IBEX 35, por lo menos nosotros no hemos sido capaces de encontrarlo ahora, que son las que más han crecido. En otros valores de IBEX y sobre todo fuera de IBEX, ¿a qué nos lleva? Una de las preguntas que planteabas, pues a irnos fuera de IBEX 35, a buscar valores fuera de lo grande y de lo obvio. Esa es nuestra aproximación. Vale. Si me permites, primero lo que me gustaría es corregir un poco tu enunciado, porque has polarizado la mesa demasiado. Nosotros no decimos que despreciamos la macro. Lo que planteamos es que la macro era un poco para hacer más visible la argumentación. Sí, pero creo que es importante matizarlo. Nosotros no despreciamos la macro. Lo que pensamos es que la macro es difícil de proyectar con un grado de fiabilidad alto. Excepto, probablemente, tendencias y nosotros decimos que cuando las cosas son casi que se caen por su propio peso. De hecho, creo que esta era en medio toca nosotros fuimos muy vocales cuando durante años y de hecho nos adelantamos mucho, dijimos que en España el crecimiento que se estaba produciendo desde el año 2000 hasta el 2007 era absolutamente insostenible. Basado, no como dice Sara José, en un crecimiento mucho más sólido que nos lo parece igualmente, aunque con fragilidades que hay que observar y estamos observándolas. Pero entonces estaba basado en un crecimiento del crédito de aproximadamente cuatro o cinco veces más rápido que el PIB. O sea, el crédito creció al 20% durante años y el PIB al tres o al cuatro y sin embargo ahora el crecimiento parte de una situación de país en el que nos hemos ajustado de una manera espectacular. Por eso ahora somos tan competitivos y por eso tenemos ese superávit por cuenta corriente porque resulta que es que ahora la gente gana un treinta y tantos por ciento menos de lo que ganaba antes y entonces el empleo es más barato y porque los alquileres han caído un 40% entonces sencillamente somos más competitivos. Ha sido la fórmula así de sencilla, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es que tratamos de identificar en todo caso turning points cuando son demasiado obvios pero lo que no jugamos en absoluto es a pensar si los beneficios de Inditex en España van a ser mejores o peores en función de que el PIB va en España a tres o tres y pico por ciento en los próximos dos años porque además eso en cuanto al impacto que tiene en el valor residual de Inditex incluso su negocio en España es muy pequeño porque al final pues estás descontando digamos la renta variable dicen algunos que es como la renta fija con una duración de 50 o de 100, o sea al final estás descontando flujos futuros y por tanto los beneficios de los próximos dos años son importantes pero no son lo más importante en el valor residual lo que hay que es identificar cuando un país va por una senda correcta monitorizarlo porque eso puede cambiar en función de decisiones políticas e incorporarlo de alguna manera a tus proyecciones igualmente por ejemplo y ahora es distinto en su momento pues cuando la gente estaba muy optimista con Brasil diciendo que bueno pues que son 200 millones de habitantes un montón de gente joven que todavía no se han incorporado prácticamente a la clase media y por tanto tiene un futuro brillantísimo encima ahora van a hacer el mundial y las olimpiadas pues eso parecía que era y nosotros veíamos pues un país que era un infierno fiscal uno de los países más proteccionistas del mundo y donde comer en San Pablo era más caro que en Nueva York cuando el tipo de cambio estaba como estaba entonces nos pareció que eso no era un crecimiento sostenible un país súper proteccionista que hacía que al final bueno pues no fuera competitivo y que sus empresas estuvieran viviendo un poco de cita subvención luego hemos descubierto además de mucha corrupción etcétera ahora sin embargo pues oye pues parece que por lo menos se están haciendo cosas en la dirección correcta simplemente apuntar que se están haciendo cosas en la dirección correcta y que el país ha sufrido un ajuste muy importante aunque solamente sea por la divisa pues parece que ahora la el devenir de Brasil pues puede ser mejor de lo que desde luego era cuando estaba desde nuestro punto de vista en plena burbuja y esto aún así vale 3 centavos de dólar o sea no compraría nunca una compañía en base a lo que yo piense exactamente que va a ser Brasil económicamente y que incidencia tenga o sea prefiero ser muy moderado y muy modesto en mis estimaciones de lo que yo que sé va a ganar telefónica en Brasil y luego lo que va a ganar en el resto de países donde está y si con eso llevo una valoración que está por encima de la cotización pues compro o sea lo que busco es margen de seguridad y sencillamente no complicarme la vida en las proyecciones macroeconómicas excepto cuando vemos grandes digamos turning points o tendencias muy potentes que es básicamente distinguir que países van por la senda correcta de crecimiento sostenible y sólido basado en el ahorro en el incremento de la productividad en mercados libres en poca regulación y cuando el crecimiento es sencillamente pues una burbuja como lo fue en España durante esos años del 2000 volviendo al tema que planteaba del crecimiento claro cuando uno por poner encima de la mesa datos si queréis muy gruesos muy gráficos para que veamos lo importante que es el crecimiento en el mercado ¿no? ¿vale? al final el mercado paga múltiplos si el coste capital es bajo o sea si la financiación es barata y si el crecimiento es alto eso es lo que explica que las compañías estén más caras o más baratas ¿no? claro Inditex en los últimos 8 años su beneficio pasa de 2.000.000 a 5 ¿vale? y la acción pasa de 5.000 a 35 ¿vale? Telefónica su EBITDA pasa de 23.000 a 16.000 en los últimos 8 años ¿vale? y la acción tiene serias dificultades para hacerlo razonablemente bien ¿no? si uno mira lo que ha ocurrido con el net income o resultado beneficio net income disculpad de Santander de BBVA de incluso Iberdrola lo que se encuentra es con que los beneficios no lo han hecho excesivamente bien yo no sé si es por la macroespañola o por qué pero yo sospecho que algo tiene que haber de esto ¿no? ¿vale? y que al final la acción ha recogido lo que los beneficios hacían ¿no? ¿vale? por lo tanto aunque yo quería llevar la discusión más a un nivel agregado ¿vale? vamos a llevar la discusión a un nivel desagregado ¿vale? y lo vamos a lo podemos desagregar en sectores o en compañías ¿no? ¿vale? por lo tanto a José Ramón o a Alfonso les pudimos preguntar en qué sectores va a haber crecimiento es decir que si aquí la audiencia me compra el argumento de que solamente lo hará bien aquello que crezca más de lo que se espera ¿vale? ¿en qué sectores habría que estar ahora? ¿vale? porque yo creo que ese argumento lo comprarían los values los no values o sea todo el mundo compraría que aquello que va a crecer más de lo que se espera por lo tanto aquello que está ya en el precio es lo que lo hará bien ¿no? y si lo queremos llevar a valores individuales pues también aunque quizás sería posible ahora tener una discusión más sectorial es decir oye ¿dónde hay que buscar ahora mismo valores que vayan a crecer especialmente bien con independencia de las causas? te contesto y también contesto de paso la pregunta que hacías antes pues cogiendo dos extremos ¿no? pues las 34 o 35 veces a las que está cotizando Inditex que es un valor de los que yo he cometido un grave error porque me salí fui a la salida de la bolsa hace muchos años y me salí pues antes de tiempo porque pensaba que esos crecimientos de ingresos no eran sostenibles pero se han probado que eran sostenibles y que sigue creciendo pues a esos doble dígitos anuales compuesto que pues si sigue creciendo al 14% como sigue creciendo pues esas 35 veces están justificadas entonces eso pues se ha llevado al extremo de Inditex ¿qué puedes hacer esa solución? pues bueno yo llevo equivocándome muchos años sin pensar que eso era sostenible ese es el razonamiento que hago yo en mi caso y por el otro extremo pues tienes pues los bancos ¿no? los bancos cotizando a PER lo que pasa que bueno los PER y los bancos pues son son lo que son pero también puedes intuir puedes intuir puedes hacer una serie de asunciones que en este momento de ciclo económico en este momento de ciclo de tipos de interés en este momento de ciclo de residencial pues los beneficios probablemente pues hicieron suelo en algún momento del año pasado y que tienen por delante años razonablemente buenos en lo que respecta a tu pregunta en lo que respecta a crecimiento solamente la sensibilidad de la cuenta de resultados de la banca española sobre todo de la banca local española de la banca que tiene exposición al ciclo español porque los bancos grandes tienen solamente pues el 30% de su balance aquí en España así de forma agregada la sensibilidad a la normalización de tipos es enorme es enorme y la sensibilidad que tienen también a una cierta normalización o recuperación del precio de residencial también es grande y lo que estamos viendo que está pasando con las dinámicas de las cuentas de resultados pues también te invitan a pensar que no te sé decir cuál es el crecimiento pero que que tienen bastante recorrido a futuro ¿no? pues bueno pues eso es una forma distinta de contestar a tu pregunta y yo ahí estoy en que bueno pues cada la compañía tiene que cotizar en función de cuál es ese beneficio en un año normal medio de ciclo y en función de qué tipo de compañía pues podrás pagar un múltiplo o podrás pagar otro o sea no puedes pagar lo mismo por Air Liquide es una compañía que es una línea recta en lo que es su crecimiento porque crece lo que crece el mundo o sea esto es una compañía que es mundial y que su negocio crece lo que crece el mundo de forma estructural lo ha conseguido pues por esa compañía que tiene esa recurrencia de resultados pues puedes pagar un múltiplo alto porque es prácticamente un bono que lo que puedes pagar por un banco por los riesgos que tiene su cuenta de resultados entonces bueno pues esos son los factores con los que tienes que jugar entonces saber en qué momento estamos yo creo que es muy importante y eso a lo mejor hace también referencia al tema de la macro que yo lo planteo de otra forma o sea tú tienes que saber si estás en primavera verano otoño o invierno tienes que saber en qué momento estás porque no vas a salir en mes de febrero en camiseta y chanclas o no vas a salir en el mes de hoy que no sé cuántos grados hace 41 o 42 con abrigo y orejeras pues eso es un poco como pero que es parecido a lo que decía Fernando pues el torneo pues no es exactamente saber cómo tienes que proyectar el crecimiento sino saber exactamente en qué momento estar si estás para arriba estar para abajo va a llover va a nevar o va a hacer sol vale adelante nosotros es que yo creo estamos dando vueltas en círculo pero nosotros la macro vamos a ver es que parece que utilizamos la macro y en función de si veo bien Brasil me meto en Brasil no coincido con José Ra que la macro lo que te da es el entorno qué sectores o qué valoreros pueden hacer bien y en función de eso ya sí que haces un análisis de abajo o arriba de cada valor obviamente coincido con José Ra que viendo el entorno macro que hay ahora mismo en España creo que el sector bancario sobre todo y ahí también coincido con él Banca Doméstica Española a pesar de que lo ha hecho muy bien desde julio del año pasado que paradójicamente coincide con la subida de tipos que se viene produciendo desde mediados del año pasado en Europa y en el resto del mundo pues yo creo que todavía y como esperamos también que el Banco Central Europeo más pronto que tarde suba tipos yo creo que lo que dijo el otro día Draghi en Sintra no es un malentendido como explicaron es nuestra opinión sino que es un anticipo de lo que puede venir si creemos que el sector bancario barra asegurador sobre todo doméstico tiene recorrido que es lo que vemos también que está tirando aquí en España obviamente y le voy a gastar el nombre pero coincido también con él o sea con José Ra crecimiento más equilibrado está tirando lo que es demanda interna están creciendo las exportaciones y dentro de demanda interna lo que vemos bien y ahí coincido con Iván y donde hemos estado bastante posicionados es en el tema de papel barra cartón el cartón es una industria bastante cíclica pero es difícil invertir en España bueno papel en España hay unas cuantas España barra Portugal hay unas cuantas compañías cartón en España es una compañía concretamente que es uno para pero para correcto y después compañías de perfil quizás más industrial a lo mejor con exposición exclusivamente en España un poco más global pero que también creemos que lo puede hacer razonablemente eso es un poco las ideas sectoriales que vemos pero ya es curiosidad morbosa de analista vosotros calificaríais el sector papelero un sector de crecimiento si lo es si estás pensando en el papel que tienes delante no si estás pensando en el papel que envuelve una magdalena si bueno nichos concretos pero los hay entonces el sector no lo es lo que pasa es que dentro de él hay nichos que se comportan como tal ¿no? vale bueno pero es un sector hasta el sector papelero hay que desagradar la desagradación es infinita lo tienes tenemos la suerte de en España tener líderes mundiales Miquel y Costas una de cada tres bolsitas de té te las hace de Miquel y Costas eso crece es de nicho si es pequeñito lo es pero lo tienes es que hay que ir a por eso decías antes valores valores no va de valores si no va de valores ¿de qué va? no al final va de valores no al final va de valores sin duda pero era era por intentar ser prácticos para los que si bajarlo han venido aquí escapando del calor yo creo que han venido por por el aire acondicionado más lo que nosotros vayamos a decir y por intentar darles ideas prácticas entonces si lo reducimos todo a que hay valores concretos que por razones que únicamente uno puede conocer bajando a cada uno de ellos llegaríamos a un modelo de negocio desbultista de la gestión que sería que lo que hay que hacer es un análisis detalladísimo de cada uno de ellos y comparar a aquellos que con un margen de error muy grande muy grande muy grande aún así estuvieran baratos pero eso es difícilmente aplicable aquí yo creo que hay que intentar dar ideas un poco más generales entonces la idea que se ha dado por ejemplo por eso iba con la pregunta de si es crecimiento o no porque si se buscan sectores que vayan a crecer mucho si yo estuviera ahí y dijera si me creo que lo ha dicho Echevarría hay que buscar sectores con crecimiento ¿cuáles son? o sea ¿cuáles? en base a las condiciones sí de la macro española sí de la macro global porque afectan ambas en qué sectores alguien que busca valores concretos busca lo que no me creo es que la búsqueda empiece desde cero empezará teniendo una idea previa ¿vale? de dónde puede haber más crecimiento ¿no? si no el modelo es muy difícil de implementar ¿no? es que tiene todo sentido pero fíjate Alfredo que si empiezas fríamente es que no tiene sentido no buscar empresas de crecimiento ¿vale? sí es que es que queremos empresas que crezcan todas por naturaleza la historia es a qué precio las compras los datos que has puesto de Inditex son reveladores de 2 a 5 ¿no? el beneficio ha multiplicado por 2,5 y la acción por 7 pues cada año se está pagando más ¿no? de lo que crecen sus beneficios si quieres o si esperas ganar dinero en Inditex una parte muy importante de esa esperanza depende del futuro porque va mucho más allá de crecimiento claro pero si yo estoy yendo a vuestro terreno hay que ir a crecimiento pero no pagar por él claro pero que en el fondo vuestra propuesta es compre usted compañías con independencia del múltiplo ¿no? es un poco el planteamiento casi ¿no? casi porque si crece mucho el múltiplo dará igual ¿no? yo me expreso mal yo lo que quiero decir es que lo que importa es el múltiplo si la ratio entre mi beneficio se multiplica por 2,5 y el precio por 7 la ratio ahí es desproporcional estás pagando caro muy caro cuanto más caro pagas la expectativa de beneficio es más baja o pues es negativa por tanto todos los que están aquí hoy no comprarían Inditex jamás a ver jamás yo hoy no hoy no tenemos que quedar dentro de dos años aquí otra vez pero la razón sería porque lo entienda la gente que simplemente que el múltiplo es alto o sea que la relación entre lo pagado y los beneficios generados es demasiado alta ¿vale? ¿lo comparten todos los demás? yo totalmente ¿sí? sí nosotros tampoco tenemos Inditex en cartera pero de hecho no valores a 30 veces no hablemos de Inditex valores a 30 veces beneficios no se pueden comprar a menos que pienses que los 30 veces y tengas en tu análisis convicción de que 30 veces beneficios van a ser 15 el que viene y 7 el otro o 5 nosotros lo hemos hecho alguna vez al final es encontrar no el arbitraje pero la ineficiencia de valoración de la manera que sea nosotros a veces compramos compañías de mucho crecimiento que por lo que sea están envueltas en algo que lo esconde y por tanto no está descontado y otras veces compramos compañías que no tienen crecimiento que a lo mejor son cíclicas pero que están que están muy baratas de hecho las compañías cíclicas normalmente compran con el múltiplo alto porque va a caer yo lo decía por eso eso es que si se puede no voy a caer el múltiplo sino porque va a subir el beneficio que esa es la clave pero vamos que es que es distinto es que cada compañía es un caso entonces lo de tratar de agregar o dar grandes titulares es complicado no comprar cosas a 30 veces bueno depende de cómo llegas a esos 30 veces para que la gente tenga una referencia yo tampoco he comprado Inditex pero evidentemente me he confundido porque Inditex estos últimos años pues yo pensaba que no iba a ser capaz de mantener esos crecimientos que ha mantenido con creces estoy completamente de acuerdo con Iván y ahora mismo el precio está pues descontando que va a mantener de forma sostenida ese crecimiento un tiempo que no parece razonable pero bueno que el tiempo dirá me puedo seguir confundiendo con Inditex como me he confundido muchas cosas pero la verdad es que la manera en que planteas la búsqueda de oportunidades desde luego nosotros lo hacemos en general al contrario o sea no buscamos sectores de crecimiento y luego vamos tratando de encontrar compañías que no lo descuenten no hacemos eso en absoluto y en la generación de ideas también vamos compañía por compañía al final pues oye tienes una estás expuesta a muchísima información a muchísimos análisis estás constantemente entrevistándote con compañías con expertos industriales y luego tienes pues con la experiencia de muchos años una biblioteca y un watch list digamos en inglés que sigues constantemente y nosotros vamos a buscar oportunidades pues al contrario que Alfonso perdóname pero si hay Brexit y hay caídas ahí pues vamos a buscar oportunidades ahí si hay problemas en el sector de materias primas y llevan cayendo cuatro años pues es justamente donde vamos o sea tratamos de buscar las zonas de mercado donde no hay mucho optimismo ya metido o sea donde hay pesimismo porque normalmente esperamos que normalmente esperamos encontrar oportunidades y no automáticamente o sea a veces las cosas caen por razones correctas y nos damos mus y por supuesto nos estamos diciendo que hay que comprar cualquier cosa que caiga pero un terreno fértil para encontrar oportunidades de inversión precisamente porque una de las premisas de Value Investing es que muchas veces el mercado a corto plazo es un termómetro falible a la hora de cuantificar a la hora de diagnosticar hasta que punto una compañía tiene un problema como afecta su valor intrínseco verdaderamente teniendo en cuenta que el valor intrínseco una compañía depende de sus próximos 30 o 40 años pues oportunidades abundan en las situaciones no quiere decir que ocurran automáticamente entonces una de las cosas que hacemos habitualmente es ir a zonas donde hay caídas importantes donde hay pesimismo en busca de oportunidades y después de analizarlas vemos si efectivamente nosotros aportamos ahí algo y pensamos que efectivamente el mercado se ha pasado simplemente yo tengo con un ejemplo nosotros lo que tratamos de detectar son oportunidades ineficientes de mercado y tratar de anticiparnos un poco a lo que puede hacer la macro me explico nosotros por ejemplo nos metimos en unopac hace cuatro años y no la querían ni los perros o sea te quiero decir he estado cotizando unos ratios de escándalo vimos una oportunidad la vimos muy barata y vimos que la demanda podía subir simplemente es eso o sea nosotros no nos metemos en empresas caras o sea no nos metemos a ver si me explico me estoy liando no nos metemos en sectores que están tirando y en empresas caras nos metemos en sectores que creemos que pueden tirar y en todos esos sectores en empresas que a lo mejor con una macro tirando todavía no han reaccionado por la razón que sea porque son muy estrechos o porque no las ha mirado nadie o porque no las cubre nadie o porque ha habido una salida de un accionista de referencia a mercado y ha ido tirando bueno eso también es otra forma de invertir eso ha pasado en CIE eso ha pasado en Europa que eso bueno es una forma de invertir pero yo creo que por términos generales el fondo es el mismo encontrar empresas baratas e infravaloradas o sea vamos a ir ha salido un tema ahora que yo creo que es es interesante porque de o sea de este lado de la mesa lo que tenemos son gestores profesionales que por lo tanto tienen un nivel de no tanto un nivel de información pero si tienen un acceso y unos recursos grandes para hacer el trabajo que se ha dicho que es profundizar en una compañía eso que es profundizar en una compañía que por si alguien digamos no lo entiende implica dedicarle muchas horas de tiempo a conseguir saber si ese negocio va a generar lo que se espera o no es un trabajo de chinos pero de este otro lado lo que tenemos teóricamente es gente que no tiene ese nivel de información es decir que son inversores particulares entonces voy a ir a un segmento de compañías vamos a escapar de los sectores y vamos a irnos al tamaño de las compañías las grandes frente a las pequeñas las llamadas small caps o incluso micro caps en España hay una sobreabundancia de compañías muy pequeñas la proporción de compañías pequeñas respecto a grandes en España es muy alta en España hay muchísimas compañías no por debajo de un billion o de mil millones de euros sino por debajo de 500 y muchísimas por debajo de 100 que cotizan y que son compañías donde ni siquiera los analistas llegan en España el 40% de las compañías no son cubiertas por analistas y esa es una tendencia que creo que se va a acelerar probablemente esto se vaya por encima del 50% con el cambio regulatorio que se avecina entonces la pregunta sería aquí el planteamiento sobre todo de Fernando y de Iván es muy de buscar en esas compañías las compañías más pequeñas porque son las compañías olvidadas que nadie mira etcétera mi pregunta sería para vosotros ¿tiene sentido para esta parte del público hacer ellos la entrada en ese tipo de compañías es decir el inversor retail debería de asumir el riesgo de entrar en ese mundo porceloso de las compañías que nadie sigue que nadie conoce ¿cómo veis vosotros eso? ¿podría escaparse de eso directamente y concentrarse únicamente en las pocas compañías españolas 40 o 50 que son muy seguidas por analistas y de las cuales hay mucha información? y la otra pregunta sería ¿cómo de importante es para vosotros la información que os aportan los analistas? ¿cómo a la hora de escoger esos valores que os gustan los sectores que os gustan? te voy a contestar un poco a la inversa tampoco es una garantía de éxito comprar acciones de Banco Santander porque tu cuenta está en Banco Santander la información es la misma que necesitas para analizar la compañía la tienes en la página web no por ser poco seguida no tienes ese acceso a la información la información con la que trabajamos nosotros no es otra que la que viene en la página web los balances y los balances los descargas de cualquier empresa de estas pequeñitas que capitalizan por debajo de 500 millones y de Telefónica o de Santander nosotros nosotros nos basamos en esa información no hacemos nada particular o sea que lo pueden hacer perfectamente a lo mejor tienen menos riesgo que comprar en un Santander y viendo un Santander lo pongo generalizo una empresa grande conocida y si me apuras el que ha invertido sistemáticamente en empresas pequeñitas durante muchos años yo creo que ha batido y por muchísimo a una cartera diversificada de lo que se cree que se conoce que son las Telefónica los Repsol no sé la pregunta era más si invertir en aquello desconocido para aquel que lo hace desde una posición de inversión individual y no de una inversión institucional implica un riesgo que no debería de asumir era más la búsqueda de un consejo si el riesgo el riesgo es perder dinero sí siempre lo es el que sea pequeño no implica que la posibilidad de perder de riesgo es mayor creo estoy convencido de hecho los Santanderes los Inditex los Telefónica no nacieron con esas capitalizaciones nacieron siendo pequeñas yo de hecho lo recomendaría yo creo que los dos grandes riesgos en inversión en bolsa son la impaciencia y el desconocimiento si tiene tiempo para conocer las compañías me da igual una empresa de menos de 1.500 millones con una empresa de menos de 10.000 y tiene paciencia pues lo acabará haciendo bien pero vamos que como todo en la vida yo creo que la respuesta iba un poco implícita en tu pregunta pues hombre porque nos dedicamos a esto a tiempo completo pues algo tendremos que aportar espero 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 si no esto es un mercado de selección natural el que se queda por detrás pues se lo acaban comiendo los leones entonces bueno de eso se trata creo que al final pues es tener conocimiento de cuando inviertes en tu parcela donde tienes un conocimiento diferencial y a partir de ahí pues tener paciencia entonces esas son las dos grandes combinaciones tengan conozcan en lo que inviertan y tengan paciencia vale creo que lo que habría que hacer es dentro de poco ya dar oportunidades a la gente para que para que pregunte entonces para para concluir nosotros la mesa hay un tema que dirigido a inversor individual siempre es interesante que es el dividendo para vosotros el dividendo es un criterio de selección de inversiones es decir dirigido a las personas que os escuchan tengo mi propia opinión de esto pero para vosotros el dividendo la seguridad del dividendo si el dividendo es alto o bajo la rentabilidad por dividendo o sea todo eso en sí mismo es un input a tomar en cuenta a la hora de escoger una compañía o no y por qué contesto yo no para nosotros en absoluto nosotros hacemos un análisis en primer lugar de la compañía en cuanto a operadores de un negocio y luego de esa compañía ese equipo directivo ese management en cuanto a asignadores de capital y son dos aspectos diferentes en las que el capitán del barco tiene que hacerlo bien en los dos porque muchas veces puede ser un plan operador del negocio y luego ese valor creado ese valor que generan en las operaciones dedicarlo mal pues por ejemplo hacer una adquisición sobre pagando o en deuda o en exceso para crecer exageradamente o lo que sea entonces el decidir pagar un dividendo o recomprar acciones en bolsa de la propia compañía o sea hacer autocartera y también en función de que precios pues son por ejemplo decisiones de asignaciones de capital que tenemos que analizar desde ese prisma pero no es o sea no es un criterio no hay no hay rules of thumb y de hecho hay veces que hay quien quiere reducir pues por ejemplo el value investing a pequeñas recetas ¿no? pues comprar compañías con múltiplos de precios o de valor en libros bajo o rentabilidades por dividiendo altas y eso al final me temo que es una sobresimplificación y bueno pues al final te lleva a cometer errores o sea no no las cosas conviene simplificarlas pero no no demasiado entonces es sencillamente un aspecto más de cómo se comporta esa compañía en sus decisiones de asignación de capital una compañía que por ejemplo está generando mucho beneficio y no tiene oportunidad de reinvertirlo a buenas tasas de rentabilidad está muy bien que lo devuelvan las acciones y pague el dividendo pero es sencillamente el análisis que tiene desde nuestro punto de vista vale bueno hemos incumplido por completo el plan pero podemos hacer una cosa positiva que es haber empezado por donde queríamos y acabar donde queríamos bueno de medio se ha hecho mal pero el principio y el final era el planificado entonces el final sería que cada uno diga donde cree que hay que mirar ahora y que lo diga desde su estilo de inversión de su estilo de gestión desde desde los principios que él siga para escoger pero como todos entiendo que al final acabáis comprando valores concretos vale pues entiendo que esta sí que es una pregunta sin escapatoria es decir que todo el mundo digamos podría dar una cierta respuesta a valores me da igual que sea una respuesta sectorial y luego se concreta en algo que sea entre grandes y pequeños que sea valores más expuestos a España que fuera o que simplemente sean valores sin dar ningún racional de la elección pero que sean nombres ¿podéis decir un poco qué es lo que os gusta ahora y si es posible un poco por qué o sea dar una mínima explicación Iván Sí a nosotros nos gusta o nos atrae nos atraen valores sectores que lo están pasando mal temporalmente ahí es donde las diferencias entre el precio de valor son máximas un valor que lo está pasando mal o muy mal temporalmente es Almiral Almiral nos gusta en Almiral está pasando lo contrario que posiblemente esté pasando con una Inditex las expectativas son malísimas tan malísimas que se puede si el precio sigue a este ritmo las caídas se puede estar descontando la desaparición del negocio de parte del negocio de todo de parte del negocio pues ese valor nos gusta no tiene deuda entonces la parte que nos puede preocupar es que pueda quebrar por deuda no tener pues el factor tiempo paciencia lo tienes de tu lado una empresa sin deuda no te quiebra se puede esperar el tiempo necesario en ausencia de fraudes y cosas raras pensamos que no lo hay Almiral es un claro ejemplo a raíz de lo que dices hay sectores en los cuales no invertís no no os planteáis no invertir o hay sectores en los cuales decís por lo que está caro vaya hombre no pero es que claro esto es la referencia circular decía Alfonso lo que está caro si es yo que sé consumo pues no compramos consumo si resulta que es cíclico no compramos cíclico no yo no preguntaba eso si hay sectores que con independencia del múltiplo que cotizan o de su valoración vosotros no invertís en eso somos reacios a lo que es no complejo de valorar sino complejo de ver cómo evoluciona los bancos es complejo de ver cómo puede evolucionar el negocio es muy sencillo y es fácil de valorar pero depende de variables que se escapan un poco de tu control dicho esto algo odiado penalizado y marcado con un estigma terrible es el sector bancario en España con nuestro lima en particular que hemos tenido que es popular pues a lo mejor es el momento de echar un ojo ¿por qué no? no quiero decir de comprar pero ¿por qué no echar un ojo? en algo que nadie quiere ni en pintura siendo complejo de analizar aquí ya te he dado algo en nombres pues ninguno en particular pero puede ser interesante ¿qué sectores lo están pasando mal? que estamos mirando un poco más en Europa pero también afecta a Iberia pues todo lo que tiene que ver con el petróleo el petróleo ha caído mucho y algunas compañías relacionadas con petróleo han caído más es decir aquí sector petróleo en España es como decir blanco y en botella igual es leche pues aquí petróleo en España tenemos Repsol hay mucha más opción sí técnicas aromidas pero seguimos de alguna más técnicas aromidas tú haces tú haces tú haces sí tú haces también si incluyes Iberia además pues tienes también GAL tienes GAL también en Iberia pero hablando de España yo me he dicho ya algunas cosas cosas que nadie quiere ahora últimamente y que ni muchísimo menos pasa el ejemplo este que poníamos a la reflexión en Inditex el precio no refleja que va a crecer un 10% refleja que a este ritmo desaparecen en 5 o 6 años algunas de ellas a lo mejor desaparecen algunas de ellas pero ahí está el riesgo vale el tema de Admiral me ha sorprendido porque yo por eso está bien no 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 lo digo porque vinculando un poco el sector con el estilo de gestión yo pensaba que la inversión en una pharma es más pero estaba 19 y está 9 sí sí y no es una pharma que ha caído un 30% no es una pharma lo ves aquí lo de generalizar pero es muy interesante este debate no es un desastre este Alfredo todo lo contrario no no ha sido un caos absoluto todo lo contrario pero Admiral tiene una cartera de lo más aburrida o cualquiera lo diría después de la quede del 30% pero son es una cartera de ¿cómo se llama? fármacos maduros que crecen que generan caja y no necesitan reinversión y no tienen riesgo de las grandes ¿pero qué parte del valor es Biotec? ¿En Admiral? nada no lo sé cero vale cero el valor de riesgo es que está ahora al nivel de hace 5 o 6 años 9 euros cuando hace 5 o 6 años el nivel de riesgo era un todo o nada porque tenía uno de los productos que era la Clirinium que era donde se jugaron realmente la viabilidad de la compañía y hicieron una decisión estratégica que fue vendérselo a AstraZeneca una de las grandes por lo que van a recibir les queda por recibir 500 millones todavía es una de las cosas más seguras ponte a explicarlo o ponte a... lo que está haciendo Iván es un buen ejemplo lo que está haciendo Iván ahora yo creo que es un buen ejemplo de... vivo ¿no? de explicar el tipo de cosas que se miran desde su óptica o metodología a la hora de escoger una compañía en qué cosas se fija y por qué toma la... la decisión bueno yo creo que eso sí ha sido un aspecto singular positivo de la mesa redonda ¿eh? oído más y no míos vale pues perfecto Alfonso en línea con lo que estaba diciendo Iván una acción que la han matizado bastante últimamente es Iberpapel hablando de papel y hablando de una acción que estaba subiendo hace un par de semanas un 25 y ahora sube un 8 en el año o sea para que veamos la caída tan fuerte que ha habido y la verdad es que después también de hablar con la compañía no hay nada de fondo que ha hecho caer tanto la acción ¿no? al final Iberpapel es una empresa integrada muy integrada verticalmente que se dedica bueno desde el tema forestal producir papel y después venderlo comercializarlo sobre todo bajo pedido ¿no? recientemente ha anunciado también un plan de expansión de inversión 180 millones que para esta empresa es un shock porque es una empresa que tenía y tiene posición de caja neta y a partir de ahora pues se va a endeudar alrededor de 90 a 100 millones pero precisamente en relación con lo que hablábamos antes es un nicho de mercado muy específico que es el empaquetamiento flexible ¿no? por ejemplo lo que son las bolsas de mascotas de comida de mascotas bueno este tipo de envoltorios que tiene márgenes más altos que va a aportar crecimientos futuros a nivel de beneficio bruto operativo alrededor del 30% y que estas caídas han dejado el valor con un free cash flow yield del 10% un valor empresa entre beneficio bruto operativo el 0,7 0,8 y que no encontramos ninguna explicación o sea nos parece que que la empresa ahora mismo con un tránsito de trans equipo gestor muy bueno está bastante barata sinceramente entonces es una idea nosotros al igual que en Almiral estamos cogiendo posición incrementando en este caso posición vale y supongo que esto que te voy a decir a ti a Iván no hubiera conseguido respuesta pero tú a lo mejor si me puedes decir algo de valores más grandes o sea de la parte digamos de valores más grandes y líquidos ¿vale? ¿vale? si lo que haces es mirar el IBEX 35 ¿vale? si obviamente miramos todo no no, en este momento si te olvidaras del vamos a ver nosotros hemos tenido una posición último trimestre porque no somos tan listos de clavarla pero último trimestre del año pasado tuvimos una posición relevante para lo que es nuestro fondo en el sector bancario sector bancario doméstico sobre todo vuelvo al tema hay mucho más detrás pero bueno tema tipos de interés subida de tipos de interés correlación que hay ahí descargamos y hemos vuelto a coger yo en el sector doméstico español quizás me quedaría con CaixaBank que es de lo poquito en banca doméstica española que es en lo que el negocio puramente bancario funciona muy bien en el primer trimestre del año más allá de extraordinarios más allá de que no ha habido más o menos provisiones pero lo que es el negocio puramente bancario de lo que es la banca española es de lo poquito que ha crecido entonces si lo vemos bastante positivo aparte de la compra que ha hecho en Portugal que queremos que el mercado con este punto de vista no lo ha visto de todo lo que va a aportar a capital sinergias etcétera entonces entre los grandes valores del IBEX tema de la banca doméstica quizás nos quedemos con con Caixa vale y si por rematar el tema del tipo tú dices bancos jugar la subida de tipos y cómo puede afectar y los sectores a los cuales se afectarán negativamente por ejemplo utilities o real estate perdón inmobiliario en España vale nosotros tenemos eso para vosotros implica la decisión contrapuesta de estar fuera de eso de olvidarse ahora mismo de utilities ahora eléctricas e inmobiliarias en eléctrica no hemos tenido digo por dar ideas también de sectores a olvidar que también puede ser una idea totalmente de acuerdo vamos a ver nosotros en el sector utilities no tuvimos nada ni tenemos nada quitando gas natural no tuvimos nada el año pasado porque queríamos con nuestro punto de vista mucho inversor conservador que se fue de la renta fija bajo los tipos de intereses fue a utilities o a sectores con dividendos más o menos estables altos asegurados las utilities es un sector de este tipo que bajo nuestro punto de vista está bastante caro más el año pasado que este pues juegan a contra en efecto como tú muy bien dices el tema de los de hablando grosso modo hablando de los tipos de empresas por lo general por lo general relativamente endeudadas tres veces cuatro veces deuda sobrevida bueno pues en principio un primer vistazo pues es verdad que la subida de tipos les viene peor el tema de mobiliario y otros cuartos de los mismos o cimis quizás pues a lo mejor son más dependientes de lo que es la evolución de la economía a un lado y segundo la revisión de la renta se hace en función también de la inflación si vemos que la inflación no te digo en el corto plazo pero en el medio plazo va a subir pues quizás no es mala idea tampoco ¿no? ¿listo? Fernando pues nada nosotros también vamos a sectores castigados o sea es nuestro sino ¿no? y dentro por ejemplo también del sector relacionado a la gas se ha comentado aquí por lo bajo de hecho pues una de nuestras principales inversiones y que por cierto además está un poco a la vista de cualquiera porque las carteras son públicas y se pueden consultar en la CNMV ¿no? pero por elegir una es una compañía que se llama Tubacex que está dentro de las pequeñitas por las que has preguntado que nosotros somos agnósticos al tamaño y que es una compañía que bueno pues que viene de estar cotizando a llevó a estar por encima de 8 euros en el ciclo anterior evidentemente el crudo pues como bien sabéis ha caído de 100 dólares a los 40 y tantos que está ahora ha estado incluso por debajo a principios del año pasado con lo cual la estamos comprando ahora mismo está a 3 euros aproximadamente 3 y poco pues con una caída acumulada como veis muy importante pero lo interesante de esta compañía aparte de que pueda volver el ciclo del crudo de una manera más fuerte y no necesariamente no estoy diciendo que el crudo vaya a volver a 100 y mucho menos no lo necesita la compañía desde luego para que merezca la pena como inversión pero además de que eso se pueda producir de que el crudo pues pueda mejor acercarse a lo que calculan en la industria que es el marginal que son 60 y tantos dólares por barril es una compañía que en el ínterim durante los últimos 4 o 5 años es una muchísimo mejor compañía que en el último ciclo fuerte de crudo porque ha estado haciendo una serie de inversiones muy importantes industriales y en equipo humano que hacen que bueno pues en el próximo ciclo fuerte ganen mucho más de lo que lo hizo en el anterior o dicho de otra forma si quieres pues que para volver a ganar lo mismo que ganó que es mucho más de lo que está ganando ahora en el ciclo anterior no hace falta que el crudo recupere tanto esta es una compañía que es mejor ya que ha hecho durante toda su vida pues tubos de acero inoxidable sin soldadura que se utilizan en plantas petroquímicas refinerías y en producción de oil and gas de crudo y gas pero que era un producto de no demasiado valor añadido y ahora pues en los últimos años se ha hecho inversiones importantes y ha ampliado gama a productos con muchísimo más valor añadido que son pues productos umbilicales para pues plataformas petrolíferas que están en el mar y que tienen que llegar hasta el subsuelo marino en profundidades muy importantes pues básicamente nichos que eran casi monopolios o oligopolios y Tubaces es un nuevo entrante para eso ha tenido que hacer impresiones muy gordas ha tenido que conseguir homologaciones especificaciones y son productos en los que le van a ganar muchísimo más dinero al que le ganaban al producto habitual que han tenido y que siguen teniendo en cartera por ejemplo es una compañía además que sabemos que en el consejo existe gente a que le preocupa lo que lo que gana una compañía de canalizar el valor correctamente y y que a pesar de que parece que tenga deuda pues no la tiene realmente porque toda la deuda que tiene está financiando circulante o sea que que es una compañía se podría decir sin riesgo financiero porque no tiene mucha deuda un tema interesante que ha dicho Fernando ahora bueno que ha hecho como había hecho antes Iván un buen buen ejemplo de lo que se mira en una compañía cuando se escoge la inversión con ese criterio ¿no? de ir a los fundamentales de forma rabiosa ¿no? pero ha hecho una referencia a algo que antes Iván no hizo ¿no? Iván dijo antes las compañías pequeñas se pueden analizar igual nosotros vamos solamente a la información que hay en la página web y ahora ha hecho Fernando una mención a algo que yo creo que probablemente Iván también comparta que es la importancia del management del corporate governance es decir de cómo está manejada éticamente la compañía se podría decir ¿no? ¿vale? o sea cómo está manejada la compañía en cuanto a sus decisiones mirando al mercado eso cómo lo valoráis es decir cómo se valora eso a la hora de decidir si eso es bueno o malo en la compañía cómo se introduce ese ingrediente en la decisión de inversión que yo creo que es muy relevante ¿no? lo es aparte de los diferentes comités consejos que se crean para mejorar consejos independientes etcétera todas las estructuras las empresas consultoras cobran buenos estupendios por asesorar que hacer hay una fórmula rapidísima eficaz y buena para arreglar el goberner y es que y lo comentaba Fernando antes es que el equipo gestor tenga una parte muy importante de su patrimonio atado al devenir de la compañía así arreglarse el goberner más allá de si hay independientes si no los hay si mi sueldo tal una parte muy importante muy sustancial del patrimonio y de la remuneración a largo plazo para vosotros es casi que es una condición sine qua non para invertir el que eso exista es importante así como el dividendo no es relevante esto es relevante es relevante muy relevante Fernando también para nosotros es crucial no quiero decir que no vayamos a invertir en compañías en las que se puede crear al final una cultura y puede haber un sistema de incentivos correcto que como digamos fórmula menos perfecta que la que comenta Iván pues puede valer pero desde luego preferimos ese tipo de compañías si puede ser siempre y es crucial y si no pues esta segunda forma de encontrar algunas compañías como un gobierno corporativo pues buen sistema de incentivos al final los incentivos solo son todo vale bueno tenemos Almiral tenemos Iberpapel y tuve a Cex parece cuando yo hacía small companies parece una cartera de un informe de pequeñas compañías en España ¿no? lo que tenemos hoy José Ramón vas a romper la dinámica o no si quieres la rompo vamos ¿por qué no? pero vamos yo creo que ya he hablado antes de los bancos españoles que yo creo que los bancos españoles y ahí en general pues todos los bancos domésticos están sujetos prácticamente a la misma dinámica pues si queréis comentaría la última incorporación a la cartera que ha sido la salida a bolsa de Unicaja ¿no? la salida a bolsa de Unicaja que dadas las circunstancias en las que estaba el mercado en ese momento tras el tema popular pues salió pues en la parte muy baja del rango unas valoraciones extraordinariamente atractivas desde mi punto de vista ¿no? los bancos actuales con perfil antiguo de caja son precisamente aquellos que por su estructura de cartera más se van a beneficiar de la normalización del ciclo de tipos de interés son bancos o son ahora cuentas de resultados que tienen rentabilidades bajas pero en ese ejercicio de normalización del ciclo de tipos de interés extrapolando cuáles son los márgenes de la nueva producción o sea si tú haces el análisis de la rentabilidad pura de la nueva producción sin tener en cuenta el back book ¿no? lo que pesa el resto del balance pues ves como esas rentabilidades a las que tienden los bancos porque lógicamente la nueva producción cada vez va pesando más en la cuenta de resultados de los bancos es de doble dígito doble dígito medio ¿no? doble dígito medio y a eso tienes que añadirle los otros drivers que de los que ya hemos hablado esta tarde ¿no? pues bueno pues yo creo que poder comprar un banco de estas características a menos de la mitad de su valor en libros me parece una muy buena inversión y yo creo que es pescar en eso de de lo que hemos hablado prácticamente todos que son los lo que la gente no quiere ¿no? pues yo creo que si hay algún ejemplo que hay quien ha hecho de su vida prácticamente su forma de vida o de criticar a los bancos bueno pues es eso los bancos y bueno pues en otro orden de cosas y para meter otra en tu cartera de small caps pues quizás alguna de las ocimis que que está algo más olvidada en mercado por alguna circunstancia concreta como puede ser LAR pues bueno yo creo que podría ser también interesante como compañía olvidada en un sector donde se ha producido el famoso turning point este del que hablaba Fernando que yo creo que son cosas importantes ¿no? se ha producido el turning point ha habido otras compañías inmobiliarias que ya han reflejado eso porque están en otros nichos y está por distintas circunstancias que conozco bien que tampoco hay que me trape en ahora abundar pues ha quedado muy muy rezagada bueno pues es cuestión de tiempo que el mercado acabe reconociendo el valor que hay en esta compañía muy bien bueno pues hemos escuchado a cuatro gestores muy relevantes de España decir como decir como enfocan ellos el trabajo de escoger compañías en las que invertir e incluso concretarlo ¿no? en ideas específicas ahora quizás el turno a la gente que nos acompaña si ellos quieren hacer alguna pregunta pues más que abiertos a escucharla Hola bueno yo quería hacer dos preguntas una al final a José Ramón sobre LAR y una más genérica para cualquiera de los cuatro que le gustara responder la pregunta a José Ramón es si en LAR a pesar de que hay un descuento sobre el NIV si te preocupa un poco lo que está pasando con los grandes centros comerciales y si eso es especificable si es extrapolable a lo que le está pasando a LAR y el descuento sobre el NIV si es una consecuencia de internet o no y luego la que quería hacer a cualquiera de los cuatro es los cuatro creo que se basan en una filosofía de ineficiencia del mercado si no me equivoco buscan un exceso de retorno basado en esas ineficiencias y dada la profesionalización que se está produciendo en el mercado si vuestro trabajo cada día es un poco más difícil que el día anterior y yo me explico por qué hace 20 años organizar una conferencia como la de hoy probablemente hubiera sido bastante más difícil y tener estos pesos pesados y además que tenemos otros pesos ligeros que también están empezando en España y si esa profesionalización en el mercado también os genera más dificultades para generar ese exceso de retorno le contesto la primera la segunda que es la difícil la dejo a los demás con el tema de LAR está claro las dinámicas que están pasando con los centros comerciales pero eso no está pasando no está pasando en concreto los centros comerciales que gestiona LAR si tú miras la evolución de las cuentas de resultados de LAR está yendo muy por encima de la media del sector el comportamiento que está teniendo está siendo mucho mejor que el sector que el propio sector está siendo bueno por el apalancamiento que tiene a la recuperación del ciclo de consumo luego en el caso concreto de LAR la especialización que tiene el management y yo creo que tienen ahí un track record contrastado de gestionar e invertir en centros comerciales pues esa localización en localizaciones no grandes o sea no tan grandes como pueden ser Madrid, Barcelona los centros comerciales evidentes los grandes centros comerciales esa especialización que tiene en centros comerciales medianos yo creo que es una ventaja y el mercado lo está percibiendo como un inconveniente porque ellos lógicamente están invirtiendo en estos centros comerciales o están directamente desarrollando nuevos centros comerciales en estas zonas donde ese riesgo es menor el riesgo este de penetración de internet pero el mercado todo lo contrario lo percibe como lo está percibiendo al contrario y por eso está cotizando con un descuento pero esto es un tema que cada trimestre que pasa el valor del precio de tasación de los centros comerciales en los que está invertido como consecuencia de las rentas que genera que están las tiendas que están dentro que están muy ligadas lógicamente a la evolución del consumo pues es mayor entonces bueno pues yo no sé si va a seguir manteniendo diferencial o lo va a cerrar pero lo que sí sé es que en lo que alcanza la vista el valor de tasación va a irse recuperando en los próximos años de forma bastante sostenible y bastante fuerte entonces bueno yo creo que hay ese tema estructural que no se está viendo en los números ni mucho menos y creo que es una compañía que está protegida por precisamente las localizaciones en donde está invertida yo lo veo como una fortaleza el mercado ahora mismo lo percibe como una debilidad y quizás fue algo el error que cometieron el año pasado de la ampliación de capital por debajo de esos valores de tasación para aprovechar una compra oportunista que han reconocido que fue un error un error grave pero que yo creo que no va a ser no es extrapolable en la medida que el management donde lógicamente los conozco muy bien estoy muy cerca han entendido que ha sido un error han pagado la novatada de empezar a gestionar o de comenzar a gestionar una empresa cotizada que hasta ahora no habían hecho entonces bueno yo ahí veo lo veo así y bueno ya he hablado bastante bueno el tema de ineficiencia yo fíjate que creo que cada vez el mercado es más ineficiente y culpa de esto lo tiene o una parte importante de la culpa la proliferación de los fondos indexados donde lo grande lo popular lo caro cada vez es más grande más popular y más caro tanto por compañías como por áreas geográficas y lo contrario lo mediano lo pequeño lo que está fuera de radar cada vez está más fuera de radar más pequeño más olvidado y más barato eso explica la disparidad que se está produciendo entre diferentes sectores o valores cuando echas un vistazo no solo España a nivel europeo a nivel mundial unos sectores que los últimos o valores que los últimos tres o cinco años pues han doblado multiplicado y otros que están a la mitad o menos áreas geográficas especialmente hola os quería preguntar si tenéis una opinión formada sobre Euronav y Tikey son dos valores que son dos valores relacionados con el petróleo uno tiene tanque barcos petroleros bueno y el otro también se llega al transporte son valores españoles son uno bueno uno es una de las posiciones más importantes de Cobas y el otro también es una opinión bueno tiene una tiene cierta unas cuantas acciones yo en el sector sí en esos valores no no tengo opinión en esos valores los conocéis a ver el sector de tankers es un y por eso lo tiene Cobas con total seguridad es un sector que ha caído en bolsa muchísimo es un sector súper cíclico de los más cíclicos que he visto porque bueno pues porque básicamente es un producto muy commodity y absolutamente de costes fijos con lo cual pues son price takers perdonad por los tecnicismos o sea los propietarios de barcos no tienen más remedio que prácticamente alquilar el barco a cualquier precio entonces en cuanto hay un poquito de sobrecapacidad pues los rates se desploman entonces bueno las acciones de las compañías han caído a plomo pero bueno pues es un sector cíclico y los cíclicos precisamente por ese ciclo se repiten entonces ahora mismo está deprimido tanto su negocio porque los rates están muy bajos como las acciones que han caído muchísimo desde máximos pues bueno es posible que evidentemente recuperen o recuperarán con toda seguridad a cuestiones a qué ritmo y sobre todo pues si algunas compañías a lo mejor con necesidad de euda puedan quedarse en el camino pero no concretamente no entonces el poder usted tiene el poder no vamos a ver mire yo que soy un inversor normal le quería preguntar qué opinión les merece las informaciones que se leen en la prensa por ejemplo en expansión los sábados cuando dice los valores del verano los valores que que tienen más potencial toda esta información de la prensa del economista y demás ¿no? y ¿cuál sería la mejor información para personas normales? me refiero en este aspecto es una pregunta muy interesante adelante porque no siempre se encuentra una mesa como esta una pregunta muy interesante y muy sensata yo vamos en el periódico nosotros nosotros de hecho alguna vez aportamos alguna idea o sea y fundamentalmente lo que nosotros estamos haciendo en cartera no no recomendamos nada que no estemos aplicando nosotros en nuestros fondos y a nuestros clientes eso alguna vez lo hemos hecho tampoco es que lo hagamos recurrentemente yo intuyo y interpreto que el resto de personas que que aporten en un periódico que den su opinión en un periódico harán lo mismo no no creo que estén dando otro tipo de información más allá de eso yo te digo lo que nosotros hacemos que es que es eso y después información y demás pues hombre yo creo que Fernando antes ha dado un poco la clave a lo mejor ver qué es lo que está haciendo la CNMV te puede sacar perfectamente las carteras los fondos que tuvieras o que usted tenga como referencia no puedes invertir en los fondos tampoco pasa nada correcto también yo es que es José Ramón es yo había pensado antes la pregunta la has planteado tú y no he contestado porque bueno yo creo que se ha contestado algo pero yo creo que un inversor particular tiene que tomar una decisión estratégica muy importante y es si quiere decir invertir en renta variable directamente o quiere que lo haga un profesional por sí mismo por él si uno decide invertir en renta variable directamente que yo lo desaconsejo porque como tú decías esto para mí es un full time job desde luego solo lo haría si uno puede definir claramente dónde puede en un círculo de competencia normalmente se va a tratar de un sector en el que uno tiene un conocimiento profesional por algo o sea ser insider de un sector y poder decir quién ha sido el listo y el tonto en el sector y los porqués o sea cuáles son los digamos los factores de éxito y los drivers de un negocio para poder identificar y luego además aún así encima tiene que aportar conocimientos por lo menos básicos de contabilidad y algunos de valoración entonces no es fácil entonces me parece más sencillo elegir cuáles son sus gestores o su gestor bueno es que es una decisión yo creo que más más fácil además la inversión en fondos tiene una ventaja fiscal que es muy importante porque cuando uno invierte en renta valia directamente cada vez que ese valor si afortunadamente a conseguir una renta valia lo vende pues tiene que pasar por la caja de Montoro mientras que los inversores profesionales en España de momento y esperemos que por mucho tiempo lo que vamos comprando en el fondo y vendiendo con plusvalías prácticamente no te gustan entonces mientras el inversor siga ahí en el fondo pues todas esas plusvalías las difiere que se van haciendo constantemente en el fondo comprando y vendiendo las difiere hasta el día en que hace un reembolso el mordisco fiscal cada vez que uno vende con con plusvalías es un euro que jamás volverá a poder capitalizar esa persona es un euro que ha perdido para siempre entonces el efecto a largo plazo y por el efecto de la capitalización compuesta es impresionante hay un libro que lo explica perfectamente lo que supone por ejemplo cogiendo la bolsa americana que es el libro este de Jeremy Siegel Stocks for the Long Run que te dice como pues cogiendo 100 años de bolsa simplemente rebalanceando el índice entero como si lo vendiéramos el 31 de diciembre pagando las plusvalías en cada momento al tiempo que estuvieran y volviendo a invertir el 1 de enero y uno que no hubiera sido jamás vendido la discrepancia en valoración es pues uno multiplica por no sé 40 veces y el otro multiplica por por mil o sea es tremendo está en el libro y se puede consultar por lo cual creo que mientras la fiscalía no cambie eso es un efecto para mi definitivo aparte del que ya he apuntado de que para mi esto es un trabajo a tiempo completo y que a menos que uno tenga un ciclo de competencia muy claro pues debería tener cuidado que sea divertido ya pero eso tiene un valor sin duda tiene un valor adelante hola gracias por la ponencia yo quería hacerles una pregunta en cuanto cuando escucho su discurso sobre combustibles fósiles quería preguntarles si ustedes creen que el sector renovable se puede beneficiar de aquí a un corto plazo de dos o tres años de todos los incentivos que se está dando hacia eso en cuanto a política del horizonte 2020 subastas que se están dando ahora de renovables quería preguntarles si si alguno de si alguno de ustedes tiene algo invertido en renovables y y si pueden confirmarme esta esto que leo en las noticias que por otra parte es es público opinamos sobre el sector renovables nosotros no tenemos exposición a renovables no no tengo opinión lo siento pero no lo tenéis por algún motivo concreto o posiblemente porque no se ha dado la porque no vemos que invertir en estar hacia con lo que decíamos antes que haya opciones baratas no no se discute que el mundo va hacia energía renovable no se sabe cuándo pero será las opciones que hay ahora encima de la mesa invertibles que nosotros hemos identificado igual hay otras que no hemos identificado son caras entonces no no le hemos dedicado mucho más tiempo pero yo he entendido muy bien la pregunta o sea porque habla primero de los combustibles fósiles o sea la bueno que en su discurso siempre hablan de los tanques de los cargueros de Repsol lo que pasa es que digamos que ahora mismo por ejemplo hace menos de un mes y en los próximos días se va a producir dos rebastas renovables de miles de megavatios cada una y eso con las políticas europeas va a ser una transición progresiva porque se va a prohibir el coche diésel en Francia vuelvo a fabricar coches eléctricos e híbridos a partir de 2019 o sea esa es una oportunidad y quería preguntar si ustedes también lo ven como oportunidad o tienen recelo y de donde viene el recelo posible eso es la pregunta si se están aprovechando de la transición que parece que está ocurriendo ahora mismo bueno yo me mantengo lo que he dicho sí yo lo había entendido sí nosotros no estamos invirtiendo directamente en renovables y por algún motivo por el motivo de la pregunta es un poquito compleja porque tiene tiene muchas dimensiones o sea al final es qué peligro puede suponer el crecimiento de las renovables hacia los combustibles fósiles y es algo que por ejemplo nosotros estamos estudiando y tratando de entender bien y luego efectivamente pues bueno si la renovables puede ser una oportunidad en sí misma y a lo mejor qué tipo de renovables y sobre todo pues si si están ya o no están descontadas en algunos casos entonces bueno pues hay por ejemplo un debate interesante del muchísimo crecimiento que va a sufrir o que va a disfrutar el cobalto como metal por el tema de los coches eléctricos etcétera y hay mucha gente hablando de compañías con exposición a cobalto que es un metal pues relativamente bastante insignificante dentro de las mineras grandes y tal pero lo pongo como ejemplo de que a lo mejor justamente hay un poquito de a lo mejor de demasiado optimismo o sea es decir el hecho de que las renovables es un segmento que está creciendo muchísimo es absolutamente público y luego además pues con diferentes vehículos porque una cosa es la solar otra cosa es la la eólica etcétera entonces la pregunta es que es un poco compleja tenías que acotarla un poco nosotros no estamos porque eso sería como invertir con respecto a tendencias nosotros tenemos inversiones desde el punto de vista de bottom up que tienen exposición a combustibles fósiles y ese aspecto lo tratamos de analizar desde el punto de vista de que nos puede suponer como amenaza en cuanto a retraer demanda de las compañías que hemos invertido vale gracias ¿alguna pregunta más? adelante bueno los cuatro sois gestores que buscáis comprar buenos negocios a precios baratos y mi pregunta era en base a vuestra experiencia si os resulta más difícil o más fácil encontrar el momento de entrada o el de salida bueno yo no solo compro buenos negocios o por lo menos un negocio que le parezca que esté a un precio barato pero a precios baratos si no entiendo si 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 pero busco buenas oportunidades de inversión donde el desajuste entre precio y valor sea grande eso no significa siempre comprar pues me refería al precio de entrada y al precio de salida si que os parece que es más más difícil sobre todo relacionado también con la pregunta del señor anterior que puedes encontrar el momento de entrar en un valor pero como sabes cuál es el momento para salirse pues por los mismos por la misma valoración o sea esto es una cuestión de gap entre precio y valor entonces si se aproxima al precio al valor pues ya el upside es menor entonces pues tendrás que estar buscando otras ideas esto es un proceso continuo entonces bueno eso te lleva pues a cometer errores pues como los que he cometido con Inditex y volvemos al error de Inditex pues estuve en la salida bolsa de Inditex en su momento y bueno pues pues no sé en qué momento la subida me llevó a considerar que ya estaba cerca de su valor error porque su valor como ha demostrado el mercado luego a lo largo del tiempo pues ha sido ha ido creciendo de forma exponencial pero bueno pues no sabría decirte qué es lo más difícil yo creo que quizás lo más difícil es tener la paciencia suficiente el tiempo suficiente porque el mercado generalmente tiene la tendencia de retorcerte el brazo de tener la paciencia para que ese valor que has detectado termine aflorando eso es lo más complicado y normalmente eso es parte parte de la responsabilidad la tienen los partícipes que bueno pues en nuestro caso pues yo creo que los partícipes ya han demostrado que tienen la paciencia suficiente para que ese valor aflore no tanto el punto de entrada como el punto de salida sino una vez que has identificado la oportunidad mantener la paciencia o el tiempo suficiente que muchas veces cuando son en posiciones contrarias como las que ha hablado Fernando pues hay veces que el mercado se encarga de darte unas cuantas aguadillas eso lo identificaría como la parte más difícil muy bien pues si no hay más preguntas y creo que no las hay concluimos así la mesa redonda yo espero que haya sido útil y práctica en la medida de lo posible quizás un poco desordenada pero no hay más remedio y nada más hasta otra ocasión muchas gracias a todos